¿O me acompañará? Núria me acompañará en la toma de decisiones porque ya los que yo me pierda va a estar. Entonces, Núria y yo actuaremos al unísono en la elección. Bueno, daros a todos la bienvenida. Muchas gracias por conectaros. Hemos organizado este primer diadásito con cierta precipitación, somos conscientes, y mucho empeño de Carlos y Rosana por los líos que tenemos todos. Bueno, el que sea prácticamente el último día de clase, pues hay mucha gente que tiene el último día de clase, probablemente para el siguiente lo que haremos es buscar el hueco en el que toda la universidad está sin clases con exámenes, que facilitará a los que son docentes la asistencia. Incluso algunos pecarios hoy que tienen clases no están por aquí, como Marina me decía ayer. Estamos en un momento en el que vamos a plantear una reorganización bastante o muy grande de actividades de DACE. Yo, a partir de ya, estoy prácticamente todas las mañanas allí y reorganizando actividades, trabajando con Carlos y Rosana. Queremos intensificar el trabajo conjunto de todos, que haya mayor interacción y que esta jornada de hoy tenía ese objetivo, el vernos, los que pudiéramos vernos, participar y organizar una jornada de presentación de los proyectos, de la investigación que todos los que estáis con, tanto jóvenes como postdocs hacéis, y en el caso de los jóvenes, con lo que es el trabajo de investigación en diez minutos, y en el caso de los postdocs, pues con presentaciones ya de línea de investigación, que hoy hay un par de ellas. Estamos inmersos en un conjunto de proyectos importantes de solicitudes con el ministerio, que iremos informando en los próximos meses, conforme se vayan consolidando, incluida la María Maestro, en la que, bueno, lo solicitamos el año pasado la primera vez, y vamos a poner el empeño, sabiendo que esto no es la primera que se consigue para el año que viene, y hoy iremos informando de toda la restructuración que vamos a hacer. Una de ellas importante, si no me equivoco, el 15 nos mudamos de edificio, el 15 de enero nos vamos al edificio de febrero, perdón, febrero, yo me he adelantado yo, sabía que era 15, el 15 de febrero nos vamos al edificio de al lado UGRI, el que se está reformando, en el que estarán todos los despachos, laboratorios, etcétera, etcétera, así mejoraremos las instalaciones, y a partir de ahí reorganizaremos todo un conjunto de actividades que hoy iremos comentando. Comentaros que debido a que yo me he tenido que causentar personalmente a primera hora, la charla que yo iba a dar pasa al final, ahora entra Christoph desde Australia, para hablar de Celestor Raleigh, Christoph, si me está escuchando, lo siento mucho perdernos, porque además tenía especial interés en lo que iba a contar, pero como se está grabando, la veré después, y yo al final, en el cierre, cuando entregamos los premios, daré una pequeña pincelada de las líneas que se abren con la nueva regulación de la energía artificial. Yo voy a hablar de las líneas que se abren, del concepto de sistema inteligente responsable, le he llamado la búsqueda del sistema inteligente responsable, porque todos estamos todavía buscando qué va a ser exactamente con la nueva regulación, os daré unas muy breves pincelas de regulación y hablaré un poco de algunas de las líneas abiertas que se van a abrir con motivo de la nueva regulación de la inteligencia artificial. Espero que vaya bien el día, que disfrutemos todo el día. Voy a estar ahí para la hora del café, a las 11. Bueno, Andrés, a las 11 estaré allí y espero ya tomarme con los que estéis presentes un café con todos. A los que están en Jering, Córdoba, puede serle igualmente buen día y que disfruten de las presentaciones. Y esperando que en el próximo día de aquí, a ver si hay más posibilidades de que nos veamos todos, todo el que pueda, con menos restricción de docente, nos veamos. En el nuevo edificio, que además lo vamos a estrenar para el 15 de enero y 15 de febrero, perdón, en la semana, con lo cual aprovecharemos y organizaremos algunas jornadas de estreno. Incluso, en breve tiempo, no veo por ahí a Alberto, que es el fan del futbolín, pero quedó en que compramos un futbolín, vamos a comprar un futbolín y para los que os guste el futbolín, organizaremos un torneo de futbolín. Ahí aviso que yo tenía muy buena experiencia, era muy competitivo al futbolín hace años, así que participaré en el torneo, aunque ya sea. Y estoy con una preparada física, preparándome para estar en forma, para darle fuerza al fútbolín. Que disfrutéis del día, yo me tengo que subir a la consejera formativa arriba del ayuntamiento y nos vemos ahora en un rato para tomar un café tranquilamente. Venga, un saludo hasta ahora. Hasta ahora, muchas gracias. Desconecto, Nacho, estate tú en contacto con Cristóbal, faltan 10 minutos, pero bueno, si Cristóbal está a todo el mundo, pues le da más tiempo para... Si puede empezar, que empiece con más tiempo, porque hay más tiempo para preguntas y demás, sobre todo los temas de redes neuronales, ¿vale? Lo veo dentro de la sala ya, Cristóbal. Sí, sí, yo lo he visto. A Cristóbal yo lo he visto. Sí, estoy. He mirado. Así que yo ya veré las charlas con tranquilidad después, Cristóbal, lo siento mucho, porque además yo voy a hablar después de la parte de monitoreación de sistemas inteligentes, Cristóbal, y la monitoreación de los sistemas que ya están, del deployment, del puesto en funcionamiento, requiere de modelos neuronales. Hablaremos, de hecho, además cuando esté a la vuelta por aquí, Cristóbal, porque se abre una área nueva de todo lo que son los modelos temporales con la nueva regulación de la entidad artificial. Por eso tenía mucho interés preguntarte algunas cosas para la presentación y ya hablaré más posiblemente. Y la veré en vídeo, pues este fin de semana me veré tranquilamente a la versión de en vídeo. Corto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós, Paco. Me va a sufrir esto, ¿eh? Gracias. Ahora. Vale. Bueno, pues, entonces, si queréis, empezamos ya la primera charla de lo que sería el día de ACI. Bueno, pues la siguiente charla se titula, que la tengo aquí, está relacionada con el forecasting de series temporales. La siguiente charla se titula Machine Learning Methods for Time Series Forecasting y la va a dar el profesor Cristóbal Berkmey. Espero que lo he pronunciado bien. Sí, más o menos. Pues si más, cuando quiera, puede empezar. Perfecto. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, sí. Sí, ok. A ver si comparto la pantalla. ¿Cómo es esto? Ah, vale. Aquí. Ok. Espero que podáis ver esto. Se ve bien. Sí, ok. Vale. Vale. Muy bien. De hecho, a mí me viene bastante bien este cambio del horario, porque ahora mismo estoy en Australia y aquí son las siete y media de la noche. Así que esta tarde ya sería muy tarde. Así que está bien. Ahora da esta charla de primera hora. Bueno, la charla la voy a dar en inglés, creo. Mejor. Creo que va a ser mejor para todos, porque estoy mucho más acostumbrado de hablar de esas cosas en inglés. Y, ok, vale, vamos a empezar con algo de introducción. Ok, so, I'm going to start off with telling you a little bit about myself. So, I actually graduated in 2008 in Germany, in Ulm. I'm actually originally from Germany. And then I did a PhD in Granada, in time series forecasting. So, that's by now quite some time ago, 2008 to 2013. And the PhD was in forecasting, in particular in forecast evaluation, cross-validation. And then at some point I did a research stay at the Department of Econometrics and Business Statistics at Monash University in Australia, which is where I'm currently as a visitor as well. So, we did quite some forecasting for fall detection in wind turbines, forecasting for pest outbreaks in greenhouses, some predictive maintenance. So, basically during the PhD, there were always some industry projects that we worked on in different areas of forecasting. So, then I went on to do a postdoc, again, in Granada for predictive maintenance for railways. Ok, is there some audio problems? Si, parece que Lina no escucha ahora. Ok, so, I did a postdoc in predictive maintenance for railways. Then I left Granada, I came to Monash in Australia as a research fellow, then afterwards as a lecturer, senior lecturer, and I actually also had like a three-year, what it was called Discovery Early Career Research Award, which is like a fellowship to do research for three years. And I worked on renewable energy production forecasting, energy demand forecasting, energy price forecasting, and also retail sales and demand forecasting. After that, I went as a visiting research data scientist to Meta platforms in the U.S., in Menlo Park in California, and there I did capacity planning for server and network infrastructure for Meta's products, which are Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. And since May this year, I'm back to DASI, to Granada. And my fellowship is actually on predict and optimize, where the idea is you have a forecast that feeds into an optimization, and now how can you make these two interact in a good way? That's important, for example, for battery scheduling, you know, if you have like solar panels that feed into a battery, or if you have a supply chain, and many other problems. And right now, I'm actually back at Monash for Research Day over the, well, over the winter in Europe, which is here this summer. So, so what I forecast, so like, saying that, I think you've gotten a bit of an idea of what I have worked on and what I forecast. So, so most forecasting that I do is in sales and demand forecasting and supply chain and retail. There's a lot of forecasting and energy that I do, like demand forecasting, price forecasting, renewable energy production forecasting, also building efficiency. There's a lot of predictive maintenance like road, railway, mining, mining equipment, things. So, yeah, that's the forecasting that I do. But usually when I, when I tell people I do forecasting, they usually think that what I do is either weather forecasting or stock market forecasting. And that's actually the type of forecasting that I don't do. So, so for the weather, there's actually a lot of domain knowledge and a lot of specialized models exist. So we leave that one usually to the meteorologists. However, many of my models use weather forecasts as an input, right? So if you want to forecast energy demand, like that depends a lot on heating, cooling, AC system, if you want to predict renewable energy production, that obviously depends a lot on the weather. And the stock market, that's a funny one. Sorry. The stock market, that's an interesting one. So people always think, oh, you do forecasting. So can you predict the stock market? And, you know, we make all a lot of money from that. So, I mean, the good thing of stock market forecasting is that there's a lot of like freely available high frequency data. And there's this really clear motivation of that you could make money from it. So that's why a lot of people try to do it. And there's actually also tons of papers out there that claim they can do stock market forecasting in one way or the other. But the thing is, there are actually quite some things that are not so good about this application. So the first thing is that a share price is usually not a function of its own past, but of kind of its anticipated future. So what people think the price will be, there's very low signal to noise ratio. And markets tend to be close to what they call efficient. So there's efficient market hypothesis. And forecasting in efficient markets is not possible. So beyond the naive forecast and naive forecast means you just use the last observation that you had, and that's your forecast. So, for example, if I say what would be the temperature tomorrow, I just take today's temperature and say that's my forecast for tomorrow. And that's a forecast, this naive forecast. It's a forecast that turns out to be quite difficult to beat in many applications, especially in the stock market application. So what all of that does is that predicting stock market returns just from a couple of kind of lagged values from that series itself usually doesn't work. And that's also true for exchange rates. We will get back to that later. So after this little introduction, I thought, let's look at where is the field of forecasting right now, just a brief kind of history. So one kind of very important thing in forecasting were the M competitions. So forecasting competitions, we're seeing way before Kegel, there's this guy called Spiros Macridakis, who is like one of the, let's say, founding fathers of the field of forecasting. And he hosted these M competitions that are named after him, the first one in 1982. So that's the year I was born, actually. So he has been around for a long time. And in 1998, he hosted this M3 competitions. So in that M3, participants got 3,003 time series. There were different categories of time series, yearly, quarterly, monthly, and other. And this competition had as a central conclusion that complex methods do not necessarily outperform simple methods. And simple methods were things like a random walk list drift. That means you just take the last observation and add a constant value to it. And it's always the same constant value throughout the whole series. There was only one neural network that participated. That was quite bad. And the winner was actually the theta method, which was an average between a linear regression and something called simple exponential smoothing with drift. We'll get back to that in a moment. And now this M3 competition data set was actually the benchmark data set for almost 20 years. Like everybody kind of focused on this data set in their research. Talking about simple exponential smoothing, I thought it would be not great to have a talk about forecasting and time series and not show you a single time series. So this is the only time series you're going to see in the talk. And so simple exponential smoothing is basically just you take the last observations and you weight them exponentially. And that's your forecast. And that forecast is always a flat line. And here in this example, I have a, well, obviously, you now have this parameter alpha that tells you how fast the decay is. And that's it. A very simple method. And these are the things that traditionally worked well in forecasting. So in this field of forecasting, there has been this controversy between machine learning and statistical methods, whether they work well. And that's because forecasters knew that simple methods work better than machine learning methods because they had won the M3. They had won the subsequent NN3 and NN5 competitions that were competitions, particularly for neural networks and machine learning methods. And they didn't perform well. But on the other hand, there were the machine learners that kind of knew that neural networks work best because, hey, it's a neural network. I mean, of course, it's better than just something very simple. And you see that in the literature. Like, I think forecasting is a field where there's so much stuff out there that just doesn't make a lot of sense and that doesn't work very well. So like thousands of papers in neural network journals that are always like, we have this new method for stock market forecasting. They have five time series, run three methods on them. And yeah, it's not very good. Yeah. And the newest kind of twist on that is kind of transformers for forecasting. So we'll get back to that in a moment, actually. So in 2018, there was this paper, again, from Mark Redakis, where he just benchmarked all of these machine learning methods against the statistical benchmarks. The machine learning methods lost. And he published a paper about that in PLOS1. And the paper is published in PLOS1 because it actually got rejected at a couple of neural network journals. And the reasons for rejection were that there are many machine learning methods that have proven to overcome the results provided. That's what the editors and the reviewers said. Well, and Mark Redakis was understandably very upset over this. And so he did what he seemingly does best when he's upset. He organized just another competition, the M4. Because the idea of these competitions was, well, if machine learners say they can do something good, then let's have a competition and they can show that their methods work well. And everybody thought in this competition that for sure machine learning methods will not perform well. Yeah. So I think this gives you a bit of context, kind of, that this history explains why the forecasting field is a bit hung up on this controversy, whether a machine learning or statistical methods work well. It's still a bit surprising to me because forecasting emerged from statistics just in the same way machine learning emerged from statistics just a bit earlier, maybe, or kind of in parallel. So in forecasting, we focus on out-of-sample accuracy, which is like test-set accuracy, and not model properties, like often in statistics. And actually, some things were discovered in parallel, both in machine learning and in forecasting. Things like forecast combination was published in forecasting in 1968, whereas assembling came up in machine learning probably in the 1990s. And this idea that simple methods work, well, you can think of that as something that regularization works well in machine learning. So yeah, so forecasters have been used to machine learning, promising much, and hardly delivering anything. So, but this has luckily changed in recent years. Yeah. I said before, Mark Redakis went on to organize M4 competitions. So the M4 competition now had 100,000 series across many different domains. There were hourly, daily, weekly, monthly, quarterly, yearly series, so like many different types of series. Also prediction intervals had to be produced. Yeah. And most forecasters frankly expected that just a combination approach of some statistical methods would win. But actually, these approaches got second and third, because the winner was ESRNM, which is a hybrid between a recurrent neural network and ETS. ETS being, well, exponential smoothing, a statistical method. Yeah. And that really changed a lot in this field of forecasting that now really everybody saw, oh, machine learning actually does work. Right. So how does it work? How do people do it? Well, I think one important thing that has changed in forecasting is this concept of global models. So traditionally, one time series was seen as a data set. And then one model was, then a model was built on one time series at a time. And what that does is that you have low sampling frequencies and non-stationarities, like structural breaks that make that usually you don't have enough data to fit complex models, right? So even if you have, let's say, 15 years of data, probably after five years, you change the way, like you change the protocol, how you measure certain things. And then COVID came and, you know, there would be a lot of kind of changes in that time series. So that usually there is just not so much data in one time series. And the M3 and M4 data sets, they are put together under this paradigm. You have very different series, very different frequency, different domains. So the idea is you have to forecast every series separately. Yeah. But now the new paradigm is that we use a set of time series as a data set. So, for example, a set of series from retail or many smart meters or things like that. And we build a model across all of these models. We build a model across all of these series. And this is known as the name global modeling, cross-learning, multitask learning, sometimes pooled regression. So now we have enough data and now machine learning models can work really well. I think maybe I skipped this one. Yeah. So global models can afford to be more complex. And now the question is, how do you add this complexity? So on the one hand, you can have longer memory, which means you just have like a bigger input window. You can have non-linear, non-parametric models. That's kind of where all the machine learning comes in. You now can use neural networks, gradient boosted trees, deep learning, whatever. Yeah. Or data partitioning. Like you train on subsets of the data. So after the M4, there was an M5 competition in 2020. And that was, well, I should say that was now a data set under this new paradigm. So it was a data set from Walmart, like a sales data set, 50,000 time series, different products across different stores. And that competition was actually like dominated by light GBM, which is a gradient boosted tree. And also deep AR and NB, it's quite successful. These are deep learning methods. And notably a team of my students actually won a Kaggle Gold. So they were 17th overall in a competition that has about 5,500 participants. So quite good. They used an ensemble of light GBM and the pooled linear regression. But what I find even maybe more notable is that only their linear regression component would have been 19th place in the competition. So that shows you that still, like if with a linear regression, you can be 19th, it still shows you that very simple methods are still always worth taking into account in forecasting. And well, and the trick they did was what I said before. You can add complexity with a longer input window. So they used very long input windows on these linear models. OK. So I guess that brings us to deep learning forecasting. So how does like deep learning research, like how does research in deep learning for forecasting usually work? So usually people take whatever is the most recent NLP research, like NLP natural language processing, right? Like LSTMs, attention, transformers, LLMs, and they adapt this to time series as a use case, right? And usually what you need to figure out is that the main differences to NLP are that in forecasting, always the most recent observations are the most important ones. And long-term dependencies are usually quite simple and stable. So it's only like daily, weekly, yearly seasonalities. It's not like in language that you have a sentence and then it depends a lot on the ordering of the sentence. Like speech is usually or language is a lot more complex. So all of these attention mechanisms in forecasting, usually they just kind of remodel seasonality in a way. But the important thing is you have much more noise and much more uncertainty. Yeah. So recurrent neural networks can be used for forecasting. We actually wrote a quite nice paper about it. That's this one on the top by Heather Malagat. She was a PhD student of mine. So the RNNs, obviously, they have an internal state. There is this thing called an LSTM that kind of can learn, can have a longer memory because you don't have these vanishing, exploding gradients problems. I mean, in theory, you can feed it just one input at a time and update the state. But in practice, they still work better if you just kind of feed in windows. And there's actually even some work recently that I found quite interesting that suggests that in general, RNNs that can be trained and are stable can be well approximated by feed forward networks, right? So even though RNNs are a very powerful, complex model class, the RNNs that you can actually train probably are only kind of a subset of that. Yeah. Okay. Convolutional networks, they have been used in forecasting. Some results suggest that CNNs work just as well as RNNs for forecasting, but are a lot faster to train. There's WaveNet, which uses something called causal convolutions and dilations. I mean, the word causal here is a bit misleading. It's just causal here just means that you use the past to forecast the future. So it's still just correlations. Yeah. So CNNs, they don't have an internal state. So whatever you want to forecast needs to be in your input window. So again, maybe you need long input windows. So yeah, especially with dilations. So that means RNNs are usually preferable if your input window needs to be small because you have some very short series or very kind of varying lengths of series and things like that. So yeah, and now, well, as I said before, since about 2016, 17, 18, the latest, we see all of these like deep learning methods coming out for forecasting. One of the earliest, most notable ones is deep AR that is just like a generative RNN. There are things called deep state space models, deep factor models. Nbeats is quite interesting that decomposes the time series into basis functions and then does residual stacking. And the interesting thing about Nbeats is that it achieved state of the art accuracy on the M4 and it was second place in the M5 as part of an ensemble. So there are definitely some quite nice, well-established deep learning methods out there now. However, when we come to transformers for forecasting, it is a bit more of a mixed bag. So now some early works for transformers, one thing called temporal fusion transformers that addresses specifically some common time series problems, such as how can you incorporate static and dynamic covariates, kind of, you know, additional information that you have. Something like, um, uh, I do, uh, I do a forecast for electricity demand and I have the weather as an input, or I have as an input kind of what type of house it is, or I have as an input that next week that the people in that house are going to be on holidays or something like that. So all of these different additional information, how to get that into the method, that's what TFT actually looked at. Um, yeah. And that was reported to work quite well in practice in many situations. Uh, it, I think it's a bit strange that TFT was already in existence at the time of M5 and nobody used it. Um, we tried, it didn't work very well. Uh, I think maybe the data of M5 was just kind of too, well, intermittent, which means sparse, like M5 had a lot of zeros. So anyway, but TFT is a quite nice, uh, method. But another thing that's happening is that since about 2019, that there are like a myriad of these new transformer variants on, you know, they're called things like Informer, Autoformer, ETSformer, Robformer, Fedformer, and they're like more and more coming out of those. And, you know, like for example, Informer, that won the best paper award at AAAI, which is a quite reputable conference. Autoformer was published at NeurIPS, which is also a very good, uh, conference. And they have usually quite plausible ideas of why they should work. But I think they saw, well, they saw something that they call long sequence time series forecasting, which I think is kind of an invented problem. I don't think anybody has this problem really, but it makes a good problem to write papers. Uh, and many of them actually, they all evaluate on the same small amount of data sets. They all use the same five data sets. That only represents like a small subset of what is there in forecasting. And they all use one data set, which is an exchange rate data set. And as I've said before, predicting exchange rates doesn't make a lot of sense from purely only the exchange rates and no other information. Uh, and in theory, a NAI forecast should be very competitive on exchange rate. And these papers, they all don't benchmark against NAI. Uh, and in fact, we actually wrote a paper where we have shown that many of these people lose against NAI. They also don't really understand that data set because the data set contains only trading days, which means no weekends, no bank holidays. And they cut these days just out of the data set. So that means if your seasonality keeps kind of changing, and then they have these papers where they say, oh, uh, you can see here how our model found the weekly seasonality of seven days. And I'm like, no, this data set doesn't work that way. Uh, it, yeah. So there's another paper, very nice paper, where they show that they also, uh, many of them lose against just a linear model. If that linear model is trained kind of directly for all the horizons as these transformers do. Yeah. So, um, I mean, yeah, so I just want to, yeah. So, so I think keep that in mind that like a lot of these transformer methods that are coming out for forecasting, um, they all have very particular data sets. It's always super long time series. They're always very kind of regular, uh, these people often don't know what they do. And, and, and even if something is published in a top conference, it can still be not very good. Um, I mean, I'm not saying transformers don't work for forecasting. For example, a company called Zalando that probably many of you know, um, uh, they have reported that they use a transformer, uh, in production in their production system for their, their sales forecasting. That works well, but it trains over 350,000 time series, right? So it's a very big data set. So if you have large amounts of data, transformers, uh, should work. Uh, if you have small amounts of data, there are many other methods that will work quite well as well and use a lot less, um, compute. Um, yeah, well, and another, uh, the thing I want to briefly mention is multivariate forecasting. So, uh, in multivariate forecasting, it's not quite the same as these global models I've talked about. So in global models, you train across all series at the same time, but just in a way how that you share the parameters, but later you predict each series, uh, separately. And in multivariate forecasting, you try to predict all series together so that you can model interactions between the series. So things like cannibalization and substitution effects, you know, something like, uh, if I put this milk, uh, on a discount, how then obviously the sales for this milk will go up for this brand of milk, but what will the sales for the other brands of milk do, will they go down in the same way, right? That would be a cannibalization. Like you, you get more sales here, but at the cost of getting less sales somewhere else. Um, yeah. So multivariate forecasting is very important. It might be the holy grail in retail demand forecasting. Um, it's quite difficult and still a very active research area. So the main problem is how can you actually scale that stuff to a thousands of time series? Uh, how can you have, uh, series, you know, new products, for example, come and go? Um, how can you model complex and changing relationships? Um, and well, one way to do that is you, well, one way to at least address the first topic is usually with some sparseness constraints, to say each series can only interact with a few other series and not with all like 10,000 other series. Um, yeah. I mean, there has been a lot of work in that area. Um, I don't think I want to go through all of it. Well, the very last one, the Sri Ramulu et al., that's a graph neural network that actually one of my PhD students developed. Um, okay. So now I think that brings us to, you know, the, the very forefront of, 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 of newer things, which would be LLMs, you know, large language models like jet CPT and llama and so on for forecasting. So people obviously had this idea. Let's try to use that for forecasting. So yeah. Pre-trained forecasting models, foundational models, where you take all the series you can find and you pre-train some model or even using these LLMs for forecasting is currently like all the fast marine that's, uh, methods like time GPT, lag llama, time LLM, LLM time, GPT-40s. They all have obviously quite flashy names. Uh, and what I found recently is that many of them report performance that is, you know, better than everything else that we've ever seen. And I actually recently wrote a blog post on LinkedIn that even these models, they don't adequately benchmark. And, and, you know, some of them like time G, uh, time LLM, another one is called time net. They are published in places like ICLR, like really top, top machine learning conferences. Um, yeah. And, and many of them claim to be the best on the M4, but then they don't benchmark against the original participants in the M4. And if you look up the results, they're actually worse than the winner from the M4 from back in 2019. And then they claim that they are the best in the M4. So it's quite a shady. And I mean, one particular strange thing I found is that this time LLM paper benchmarks against the M3 quarterly time series and is actually worse than most methods from the original competition from 1998. Uh, you know, even worse than naive. I mean, that competition back then, I told you it was won by a method called CETA, which is like a linear regression and something else very simple. So, yeah. So great. Now you have a method that runs some large language model in the background. Uh, you know, takes tons of compute and it gives you something that is essentially worthless. Right. So, um, yeah, you need to be a bit cautious here. So, I mean, in, in general, I want to say that these foundational models, you know, uh, they are coming, but they are not yet competitive. Uh, there are some open questions like will they work on any possible frequency? I think probably yes. Will they work with like additional information covariates? I have no idea how they would do that, but maybe there's ways to do that. There's this top DFN paper that maybe show the way how to do that. You know, will you be able to run them with your constraints and your production system, your timeframes, your privacy concerns, because something like, uh, time GPT, it's a web service. You have to send them your time series and that may not be an option. Um, yeah. Will there be open source pre-trained models? We don't know. So still quite some questions. Um, and that brings me to yeah, very exciting area, but kind of, uh, yeah, it will be interesting to see what happens here. Um, some things that I haven't talked about due to the lack of time, uh, many other kind of more specialized forecasting problems, like I briefly covered external variables, intermittent data. Like if your data has lots of zeros, like let's say you work with, uh, with, uh, you know, a retail company that, that says screws and then, uh, or, you know, many small things and, and then like any particular product product and any particular store is sold zero times, right? That's, uh, most of the days. So that's intermittent data. It has many zeros and forecasting that happens often. There is hierarchical forecasting. Forecasting in retail has a bit of its intricacy as well. Once it's intermittency, but there are some other things. Interpretability is also, uh, an interesting topic in forecasting. I have worked a bit on that, um, causal inference. That's also interesting. Uh, and then obviously this predict plus optimize what my, uh, fellowship at the moment is on. Like now that you have your forecast, you want to optimize afterwards, maybe that forecast that you optimize with say RMSE is not even the best. Um, okay. I think we said, I want to conclude. So, uh, forecasting as a field has come a long way. Uh, it's certainly a great time to do forecasting as a machine learner or data scientist. Machine learning methods become more and more competitive. Uh, however, forecasting is different from text and images. So there's often lots of noise, lots of uncertainty, no good human benchmarks, you know, in text and images, it's usually as a human, you can always say what the machine does is good or bad and forecasting. You don't have that. Uh, but the data doesn't have such a complex structure doesn't have such complex patterns. So it is a bit different. Um, so, and that means that new algorithms and techniques are exciting, but they may not always be a good fit for the, for your use case. And it is really important to understand the use cases for the actual problems that you have, not just throw the newest tool at it. Um, and I think why machine learning is a field that is quite message driven. Like, you know, we like to have the new shiny tool, uh, which often is good, but I hope I could show you. It's also sometimes bad if people don't benchmark their stuff from properly. So yeah, always try simple things first as a baseline, and then you can go to the more complex things and really, you know, all the very new things, deep learning, uh, foundational models and so on. Uh, thanks. That's it for me. Uh, thank you for the talk, Christoph. Uh, does anybody has a question for him? No one? Then I can do a couple of them because I've got them. Uh, it's been, do you hear me well, Christoph? Yeah, all good. Okay. Um, yeah, so, uh, it was pretty interesting for me, uh, as I also, uh, researching the same topic. And I've seen a couple of things on your slides that I would like to, uh, get a little inside of them. Um, you said when you talked about, uh, Informer and all these Transformer architectures are coming here, um, that long-sequence time series forecasting is kind of an invented problem. What do you mean exactly with this? Like, okay. Yeah, it's a very good question. It's a very good question. So, so what they do is they say, uh, I mean, for example, um, so they do like energy demand forecasting. And now they say we have a daily times or we have an, you know, an hourly time series of energy demand. And now we forecast this energy demand time series for two years into the future. Okay. But for me, the question is who needs to, do you really need to know what will be the energy demand? You know, at particular this half hour in eight months time, like, like if I now tell you your energy demand in, in September, 2024 at 8 30 AM will be this, it's probably not very useful. So I think what you really want is you want maybe 28 days of very granular forecast. And then the longer horizons, it's probably fine to just get a monthly forecast. Uh, you know, like you don't need forecasts that are so super granular for such a long time that you need either granular forecasts for a shorter time or not so granular forecast for a longer time, because probably the main thing that people will do with these super granular forecasts is they will just add them up to a monthly forecast. But if they do that, you should have probably produced a monthly forecast in the first place. Right. Like, I'm not saying they're not useful, they can be useful, but usually you have, uh, normally probably better ways of doing it. Uh, and it's certainly not this, like, this is the super important forecasting topic. Yeah. Yeah. Totally agree. Yeah. Totally agree. Um, yeah. So I was also wondering, um, about your opinion on, uh, CNN convolutional and recurrent, uh, architectures now that we have transformer available, uh, are they still, uh, worth a try when researching? Yeah, good question. I mean, certainly people focus more on these transformers. I mean, in, in forecasting, what I can say, uh, is, um, the recurrent networks are still some very good, uh, results, uh, with recurrent neural networks. So some people can still use some very, very well. Um, we had a recent paper where we use a recurrent neural network that works quite well. Um, it's difficult. I, I wouldn't say yet the transformer is always better than the others, but, uh, it's certainly like, you know, less fashionable, like way more difficult to get it published. Yeah. Yeah. So, okay. So thank you very much. Uh, Christopher, uh, could you please, um, send us your slides? Sure. I do that. Okay. Thank you. I have a question. Thanks. Yeah. A question. So, so I was wondering, so there are like a lot of methods in the area, um, researchers keep, you know, pushing towards getting new methods, but at some point, you know, uh, like, do you think we can actually get any better or do you think we should really like focus on specific problems and exploit the structure of those problems or, you know, develop the characteristics used for that problem instead of just publishing something and say, this is the best, you know, model for, uh, see forecasting. Yeah. Uh, thanks for that question. That's actually a great question. So I, I think that's exactly spot on. Like, uh, like many of these papers I've talked about, right? So they all, they all use the same five data sets and they say, oh, look, we are a little bit better than all these other methods. But now if you go out and work with the company, it's usually like, they have a problem where you think, oh, that's a strange problem. I've, I've not seen that. I need to now think about how I'm going to solve that because there is no off the shelf method. So, so I think it's, it's definitely, uh, like this thing that people say, like informer is a state of the art in forecasting. Well, it's a state of the art for these five problems they have benchmarked on. So forecasting has all of these different problems. And I think it's probably a lot more, um, more worthwhile looking at a particular problem and solving that well, uh, and not just, uh, yeah, solving something that is already sort of 10 times, just a little bit better. Yeah. But obviously publishing is always easier. Yeah. The other way. Okay. So thank you very much, Christoph. Um, we're going to go for the next, uh, talk. Okay. Eh, bueno, pues el siguiente ponente, eh, es, eh, Víctor Vargas y su charla se titula, eh, Estudio de los alojamientos de Airbnb en la isla Canaria. Un enfoque basado en análisis de redes sociales. Al cual les he ayudado a... Vale. Eh, pu, 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 pu. ¿Esta, no? ¿Esta es la actualizada? No, esa es la actualizada. Vale. Bueno, sí, sí, me dejas. Ese es el ratón, ¿quién es ahí? Joder. 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 Gracias. 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 Bueno, por lo primero, muchas gracias, Nacho, tanto por el negocio como por el soporte técnico. Y, como comentaba, soy Víctor Vargas, un estudiante de doctorado de tercer año, y voy a hablar sobre un trabajo que hemos hecho recientemente en el que realizamos un estudio de alojamiento de Airbnb en las Islas Canarias, con un enfoque basado en análisis de redes sociales. Gracias. Bueno, este trabajo no lo he hecho yo solo, sino que me acompaña mi directora de tesis, Malol Chica, y Oscar Cordón, así como Juan Hernández, que es un colaborador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿El mando, Nacho? Si no utiliza teclado directamente y ya está. Bueno, a ver si lo apale. Sí, sí, con las flechas debe pasar. Tampoco, eh. Te hecha en la presentación, porque a lo mejor es eso, que no estás focus en la presentación. Bueno, en el contexto, a lo mejor. Claro. Ahora sí, bien, a ver si se puede. Pues, recapitulo un poco. Lo primero, contextualizo un poco, sí, el contexto de ese trabajo. Como muchas personas, imagino que ya todos conocéis el modelo de negocio de plataformas como el Airbnb, que se enmarca dentro de lo que se llama la economía colaborativa, o el 2PIC, y en el que, básicamente, en particular, pueden ofertar su alojamiento a huéspedes sin necesidad internaviaria. Este tipo de plataformas tienen una gran irrupción en el sector de alojamiento turístico, y, de hecho, podemos decir que le están comiendo un poco la tostada a los hoteles. Por lo tanto, no es raro que hay inversores que estén interesados en participar en este mercado. Y, claro, si quieren participar, pues les pueden surgir preguntas como, ¿en qué zona invertir? En qué tipo de alojamiento a invertir, qué tipo de gestión realizar, o valorar si, por ejemplo, hay importancia de diferenciarse del trastorno de alojamientos hay en el mercado. Vale, pues, con el fin de abordar estas cuestiones, nuestra propuesta es construir un sistema de apoyo a la toma de decisiones, cuyo elemento central sea una representación visúan de las relaciones de similitud entre todos los alojamientos del mercado. Así estamos hablando de un enfoque basado en análisis de redes sociales, que nos va a permitir comprobar, con un vistazo rápido, cuál es la situación global del mercado, así como cuál es la posición relativa de cualquiera de los apartamentos respecto al resto. Además, esta red nos va a permitir organizar la protección de comunidades, por lo que podemos identificar pinchos del mercado fácilmente. Acaba de decir que esta metodología en realidad es genérica, por lo que se puede aplicar a cualquier dominio. Vale, bueno, antes de entrar en el meollo de lo que es la metodología, voy a hablar un poco de cuál es nuestro caso de estudio. En nuestro caso tenemos un dataset con todos los alojamientos del B&B en las Islas Canarias a octubre de 2021. Una vez limpiamos este dataset convenientemente, tenemos un total de 9.402 alojamientos. Y además, para cada uno de ellos, tenemos dos tipos de variables que son económicos. Y vamos a tratar como exógenos, no vamos a participar a priori en nuestra metodología. Estas variables son básicamente lo que dicen en el rendimiento económico que tiene el alojamiento. Luego, tenemos una selección de 10 variables que son endógenas, que sí consideramos a la hora de construir nuestra red. Y en este conjunto de variables consideramos aspectos, tanto estructurales de la información del propio alojamiento, información de la reputación del host y del alojamiento social, así como de la gestión. Sin pararme mucho, solo mencionar que en esta selección ha estado mezclado tanto atributos nominales como numéricos. Vale, por dicho esto, el objetivo inicial de nuestra metodología es crear una red relacionada con las similitudes de todos los pares de alojamiento. Para esto, solo necesitamos una métrica de distancia que sea capaz de comparar los alojamientos en función de los atributos endógenos que comentábamos. Como dije, estamos mezclando variables nominales y numéricos, pero necesitamos una distancia que pueda manejar esto. Bueno, pues por eso encontramos una métrica llamada EO, que es una generalización de la distancia que quiere. Pero claro, como he dicho, realmente queremos similitudes, no distantes. Es muy sencillo, solo tenemos que normalizar la distancia del rango 0-1 y definir la similitud como 1-1. Perfecto. El problema es que ahora mismo tenemos un grafo con esta línea, un grafo completo. Claro, con 7-8 casas no hay problema, o tengo 1-4-1-2 igual no se ve mucho la visualización. Por eso, es necesario hacer una reducción de los enlaces, un apodo. Y para ello consideramos un método que se denomina 4-4-1. La idea de este método es jugar la red, pero respetando las distancias estadísticas del grafo. De forma que solo se eliminen aquellos enlaces que no satisfacen la desigualdad de angular. Lo acabo de decir puede haber sonado un poco rimbombante, pero en realidad la idea va a ser muy sencilla. Tenemos este ejemplo de aquí, en el que estas dos casas están conectadas con un enlace en rojo que tiene peso. Si consideramos que la distancia de un camino es la suma de los pasos que lo componen, por ejemplo, este camino azul de aquí, vemos que la suma de este recorrido es en realidad menor que este enlace directo. Por lo tanto, este enlace no está satisfaciendo la desigualdad de angular. Consideramos que es redundante y lo eliminamos. En realidad esto tiene un poco más de cuestiones técnicas. De hecho, la configuración del algoritmo se basa en dos parámetros que básicamente determinan la longitud máxima de los caminos alternativos a considerar y la definición concreta de la distancia que consideramos, de cómo evaluamos un cambio. En nuestro caso, como se suele hacer, consideramos la configuración que da la poda máxima, que de hecho coincide con la unión de todos los árboles generadores minimales, es decir, todos los árboles del grafo original, cuyo peso enlace es de 100.000. Muy bien. Y ya por fin entramos en lo que es las visualizaciones del árboles. Aquí tenemos que cerrar esta Finder, podada. Y, bueno, realmente algoritmos de visualización hay muchísimos. Podría dar una charla entera hablando solo de ello, pero por resumir un poco aquí, una combinación que suele funcionar muy bien, al menos en la herramienta que estamos utilizando, que se llama Jepi, es la combinación de un método que se llama OpenOr, cuyo objetivo es tener una visualización clasterizada, que se vean bien las diferencias de los clústeres, y después otro algoritmo que se llama JepanFood, que lo que hace es expandir la red, ¿no? Como distanciar un poco más los nodos, teniendo en cuenta cuáles están conocidos directamente y las distancias con el sinergia. Vale. Aquí se incorpora, además, un código de color, que va a ser bastante informativo. Este código lo he puesto en función de una de las variables nods en las que nos era al principio, que es el número de guáspadas máximo que tiene el apartamento. Pues si miráis conmigo en que el número de guáspadas que nos permite un apartamento está directamente relacionado con el tamaño de ese apartamento. Por lo tanto, podríamos decir, en este código, que en rojo son valores pequeños, en azul los grandes, que los apartamentos de mayor tamaño se encuentran en esta zona de abajo de la visualización. Aquí vemos el gráfico de color, que poco a poco son apartamentos cada vez más pequeños, hasta dejo de aquí. Bien. Bueno, como decía, algoritmo de visualización hay mucho. Otro muy famoso es Forzatelas2, que es de una filosofía similar a Lijanjú. Y vemos que en este caso da una visualización que se parece más al mapa de un metro, está más espacial. Y aquí, considerando la inagrable endógena, vemos que los apartamentos grandes se encuentran en la parte derecha y poco a poco, mejor avanzamos, a la izquierda es un apartamento más pequeño. Vale. Bueno, tenemos más variables endógenas a evaluar. Aquí pongo el dato, el número de valoraciones a la derecha, donde se ve que los apartamentos con más valoraciones también se encuentran en esta parte de abajo central. Y a la izquierda enseño el nivel del multihost. Esta variable es un poco rara de entender la primera, pero básicamente, si un alojamiento tiene un propietario, ver cuántos de los alojamientos tiene ese mismo propietario. La primera es como de grandes, por así decirlo. No hay un particular que tiene dos viviendas, que de repente un manate que tiene dos viviendas. Pues vemos que según esta visualización, la parte de alojamientos perteneciente a grandes propietarios se encuentra en la parte derecha. Vale. Esta visualización es un poquito más interesante, porque ahora no estoy considerando las variables con las que se construyó el mapa, estoy considerando las exógenas, las económicas. Y bueno, aparte de un código de valor, en esta ocasión, también he decidido escalar el tamaño de los nodos, para que se vea mejor. Y bueno, ambas variables son muy similares, la de la izquierda es el rendimiento económico diario, la de la derecha es el beneficio anual. Y, ¿sabes cómo es más o menos sutil? Lo que quiero notar es que los nodos que tienen, en ambos casos, valores más grandes, los que dan mayores beneficios, se encuentran en la zona periférica de la red. Esto es importante, porque tal y como hemos construido este mapa, se supone que los alojamientos que están en la periferia de la red son los más diferentes de los, los más peculiar. Vale. Hasta ahora he estado un poco identificando patrones a ojo, visualmente viendo variables unágrimas. Lo ideal, especialmente en este caso que tenemos tantos nodos, no las de 412, sería poder detectar patrones de forma automática, ver sus partes de la red y etiquetarlas como comunidad. Pues, eso es lo que hacemos. Definimos como comunidad un grupo de nodos que está densamente conectado y que tiene pocas conexiones al exterior. Utilizamos el algoritmo de Loaima, que es uno de los métodos más famosos para el clasper y enredo. Y conseguimos una partición, esta de aquí, que tiene nueve comunidades, todas ellas con un tamaño considerado. Además, esta partición se puede evaluar con una medida que se denomina modularidad, que básicamente mide el concepto de que las comunidades que son densamente conectadas y puedan conectar con el exterior, comparándolo con una red aleatoria. Estas medidas se miden, están en el rango menos uno, uno. Y de forma empírica se considera que una partición es buena cuando el valor está por encima de 0,3. Tenemos un 0,7. Es una partición excelente en realidad. Tiene sentido, por tanto, hacer análisis de las comunidades. Vale. Ahora que tenemos las comunidades, es hora de etiquetarlas como tal, de escribirlas. Para eso lo que hacemos es análisis de sus centollas, de los valores medios, de los alojamientos que participan en cada comunidad. Si veis aquí, bueno, ponemos también la palabra económica en la parte izquierda y vemos que precisamente las que tienen mayores beneficios son las dos primeras, las dos verdes, las dos, que recorremos la visualización y están en esta parte periferita. Vale. Las dos son relativamente parecidas. La uno es la que mayor apenas quiso dar y además, si nos fijamos, resulta que son alojamientos bastante grandes, los más grandes de toda la red y a su vez con buena valoración en medias. Las dos, como digo, son una versión suavizada. El número de vuestras que permite es un poco menor y a su vez el beneficio también. Y luego, otra comunidad peculiar es la número tres. Es la más pequeña, que no se hizo entre 183 alojamientos y también se encuentra en la periferia. Es la amarilla, la que está aquí arriba. Bueno, para atrás, un segundo, porque igual en el círculo que tiene no se ve muy bien. Las dos que estaba diciendo que dan buenos beneficios son esta está aquí de la periferia, la parte baja y derecha. La amarilla que estamos mirando está aquí. Vale. Pues como decía, esa comunidad es muy peculiar, porque de hecho, si os fijáis en su atributo, su nivel de multi-host es de 231. Una barbaridad, si lo compara con cohesión de la comunidad. Vamos, es claramente alojamientos que pertenecen a grandes propietarios. Muy grandes, de hecho. Y, bueno, esto también se refleja en el hecho de que parece que tiene un trato más impersonalizado, porque si miras la reserva inmediata, casi el 100% de estos alojamientos la tienen activada. Como dato, pese a ser tan peculiar, en esta ocasión, sus beneficios, la verdad, que no son considerables. Realmente, el revenue es la verla económica que da mejor, sí que refleja mejor los beneficios que da, porque el rendimiento económico diario se refleja con el precio. Por lo que puede ser simplemente alojamientos caros, pero que no se reservan. El beneficio anual es el mejor indicativo. Como digo, no es destacable en este caso. Y, para terminar con esta diapositiva, solo decir que las comunidades que están por el centro, que son de las 5 a las 9, resulta que coinciden con ser las que tienen peor el beneficio de la norma. Bueno, también decir que la comunidad 4 es una versión suavizada de baterías que hace de puente con la parte intermedia de la red. Vale. Ya acabando, ahora que tenemos las comunidades que son configuraciones concretas de las variables, queremos ver si estas configuraciones corresponden a alguna isla en particular, en algún caso de más. Bueno, pues nos encontramos que no. No hay ningún alojamiento tipo que sea característico de la isla de Tegana. Al menos dos colaterales no serán las que hemos considerado. Y con esto, nos lleva a las conclusiones. Repasando un poco, hemos conseguido una visualización de la red de similitudes que funciona correctamente. Pues refleja, cómo debe la distancia y la distancia y similitudes entre los diferentes alojamientos, según la posición de la visualización. Esto nos permite realistar un análisis dentro del periferio, ver cuáles son los alojamientos más típicos y cuáles son más peculiares. Esto, como decía también al principio, nos permite ver cuál es la posición relativa de cada alojamiento con respecto al resto del mercado. Y también, como decía, una metodología completamente extrapolable. A todo, en el que los datos tengan una media distancia, puedan ver cómo diferentes son los alojamientos y los datos adictivos. Bueno, y respecto a nuestro caso de estudio, pues lo primero es decir que efectivamente parece que hay la distancia un importante. Porque precisamente los apartamentos con mayores beneficios económicos se encuentran en la parte periférica de la visualización. Eso sí, aunque la distancia un importante no siempre es positiva. Hemos visto el caso de la comunidad terapia de los grandes magnates que no tienen los beneficios considerables. Y, bueno, también, otro dato así sencillo que se ha podido ver es que los apartamentos que tienen los beneficios se caracterizan por ser muy amplios. Son los cambios de más huércidas. Y, por último, no me he encontrado ningún alojamiento tipo que sea correspondiente a una isla en particular. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pisto, por tu pregunta. Claro. Vamos a comenzar el diapositivo. Yo tengo que preguntar porque entiendo, o sea, bueno, al principio que el objetivo de esto era como para inventar el mundo, ¿no? Yo creo que la conclusión de que los apartamentos que son más grandes tienen más beneficios, ¿no? Es como algo bastante obvio, ¿no? o sea, tú no puedes poner el mismo precio en apartamentos de dos personas que de diez, ¿no? O la razón, sí, sí. En algún momento, es que no me enteraba muy bien de que eso la variable está correspondiente al dinero, pero en algún momento se considera lo que se gana al año por, ¿a cuánto está atasado ese piso? Por ejemplo, ¿a cuánto costaría comprarlo? Pero es que a lo mejor los pisos que más beneficios dan son muchísimo más caros que comprarlo y el punto guay de invertir sería alguna categoría que a lo mejor dé beneficio pero no tanto y sea más barato de invertir, ¿no? Es esa... La pregunta es pertinente y es verdad que al final los beneficios tienes que me ir con respecto a las pérdidas también. Claro, tienes que comprar el piso. Pero me temo que esa información no la tendremos en el espacio. no tendremos en el espacio. Lo que sí quiero puntualizar es que llevas todas las razones que efectivamente un piso más grande obviamente va a ser más caro pero hasta el punto de que puede de que no se reserve lo suficiente. De hecho, es lo que vimos con la comunidad de los magnates que tiene pisos caros pero que parece que no se reservan demasiado. En este caso, sí, son caros y a su parte se reservan mucho sobre la menor beneficios y vamos a ver. Vale. Sí, claro, es que vamos a faltar en el punto ese de hay un buen punto entre pagar mucho dinero y no es carísimo comprar el piso. Si lo tuvieramos en el momento pues se puede introducir pero no hay que hacer. Muy interesante. Me gustó. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Yo tengo otra pero voy a... Bueno, solo con punto pero no solo que hay historia porque si tú divides el revenido entre la ADR podrías tener una estimación de qué porcentaje de días se reserva. Es un poco la... De hecho, lo tenemos en plazadano. Sí, sí, sí. Y, vale, porque si para el que sea más interesante ese porcentaje de días bueno, o una opción compuesta tanto del revenue como del porcentaje aunque es porción porque efectivamente si son pisos grandes serán más caros de alquilar puedes estimar el revenue. Pero bueno, has dicho que es importante la diferenciación. Así es. ¿Qué atributos diferenciales o que has hablado del tamaño que otros atributos diferenciales han entendido? Habéis descubierto en la visualización. Ah, vale, pero no te refiero a cuáles consideramos como tal en el estudio sino los que vemos que al final son los más diferentes. Bueno, no lo he comentado un poco por intentar ser breve pero a esto leí un poco más de vuelta. Y de hecho nos pusimos a calcular cuál es la distancia de todos los centróleos de las comunidades para ver exactamente cómo van a ajustar una de otra. Y con esta su vez pudimos ver cuál es la influencia relativa de cada atributo con respecto a esa distancia completa. Simplemente la distancia relacionada sobre esos atributos con respecto a la total. Con esta hacemos la media de todos los pares y justo en este tablito de aquí os trabaja una fila con la influencia media de cada atributo en la distancia que traigo unidad. Y vemos que efectivamente la del tamaño es la que más influencia tiene pero vemos que otras como la política de cancelación o el número de fotos también aportan más puntos. Y ya la última. Porque en un problema y es justo más con el principio ¿no? Tienes que buscar una métrica para combinar variables nominales y numéricas. Que entiendo que es complicado porque la pregunta es de hecho viendo eso igual va a suceder un poco ¿no están dominados los resultados por las variables nominales? Porque la segunditud al ser cero o uno en los casos más extremos de una comparación numérica que suele ser diferentes y más suaves. Sí, sí. En la distancia es decir ¿habéis evaluado alguna forma de esponderar esas variables para que no se dominen? En principio sí porque es verdad que aunque el rango sí que es el mismo siempre van a estar entre cero y no que están normalizados. Siempre van a estar distinto ¿no? Ahí lleva razón. En principio es algo que me preocupaba la verdad aunque es verdad que el resultado hemos visto que al final al menos la que más domina no es nominal. Pero también porque es uno muy pequeño porque el número de WF suele variar entre 2 y 4 a lo mejor si tiene un rango de... ¿No te crees? ¿Sí? ¿De 2? Sí. No tengo el rango que ahora mismo creo que llegaba hasta 2. Porque en la comunidad tenía 9 de media o sea sí, sí, sí. Por favor me callan los ojos. Y bueno en tu pregunta un problema que tuvimos aquí era claro es que hacemos centroide cuando la red es numérica es sencilla hago la medilla pero cuando es nominal ¿cómo hago el centroide? De final hicimos la moda pero entonces cuando hacemos la distancia cuando son nuevos centroides no he representado de ninguna forma porque si la distribución es la moda del 100% y lo atrás un 20% pues no eso lo estoy dando vuelta y los cálculos primarios lo hacemos considerando para las nominales un histograma es decir comparamos la distribución de probabilidad dentro de toda la comunidad Vale ¿Algunas preguntas rápidas? Pero tienes que ser rápida Realmente No sé si la hay que no en cuenta es que a lo mejor desde aquí no se ve pero el precio más o menos una información similar al precio por metro es decir estás teniendo en cuenta la ganancia que tiene al año un piso y también estás teniendo en cuenta del tamaño pero ponerlo en relación es decir a lo mejor pues sería un precio por metro o ganancia por metro para ver cuánto de importante es el ganancia en relación con el tamaño De hecho creo la verdad es que es muy buen apunte creo que un poco podría solucionar el problema que puntualizaba en el principio No sabemos cuánto cuesta el piso pero sí que podemos hacer la proporción de precio con respecto a eso y ver si compensa el presumible gasto lo quieren a comprar Sí, sí, sí Gracias por el aporte de la ciudad Gracias Un aplauso Y la siguiente persona que voy a exponer sería Juliette Suárez Ferreira que no sé si está en la sala porque me parece que la he visto online Sí La veo yo voy a hacer el cambio Bueno voy a intentar compartir la presentación Ah, no no puedo Puedo Ok Ahora sí debería te puedo Ok Perfecto Vale Pues en un principio intentaré hacer la presentación en inglés porque fue que fue lo que acordamos un poco para 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 estar todos enterados Ok Primero tengo que pedir disculpas porque había entendido que era una presentación un poco más general sobre todo el trabajo con lo cual voy a estar hablando de tres cosas diferentes asociadas en sí pero muy brevemente porque el tiempo no permite más extensión Mi nombre es Juliet como todos y mi supervisor es Jorge Casillas Barranquero I'm a part-time PhD student whatever that means porque es realmente difícil y en la otra parte de mi tiempo I'm a data scientist y hoy voy a tratar de hablar sobre cómo operar operacional fairness en la pipeline de algoritmo decision system básicamente los sistemas que son basados en machine learning so I'm going to try to put into my work on how to make three different contributions on the pipeline of machine learning to implement how to measure fairness and in my presentation today I'm going to speak about first which is fairness how we understand discrimination then I'm going to talk about the pipeline of machine learning and then I will be speaking about the three different contributions so yeah first I took this figure here for one work of this laboratory so thank you very much it's really nice and first non-discrimination non-discrimination is a right it's a right it's one of the fundamental rights by the European Union so taking this in mind this right says that no individual can be discriminated based on any particular attribute like gender race religion etc the European Union has also identified that discrimination is one of the risks associated with automatic decision systems and in this sense we have several examples like the system of compass that has been biased against black community in the United States here in Europe we have also several examples like the social security system in Netherlands that has been discriminating certain ethnical origins or families and it has been a big scandal associated with that and finally is discrimination and fairness is a requirement of this trustworthy artificial intelligence and the high level experts recommend that fairness and non-discrimination needs to be a requirement on the process of making these algorithmic decision systems and yeah it has been like a big field of investigation in which the two main contributions are in metrics of course and also methods to try to mitigate bias that is the word that we are always been using in our field and in the pipeline of machine learning there are several stages in which we can contribute on how to make practitioners aware of how to take care of okay we need to take this with very care to be able to not discriminate people so in our work we want to make three different contributions particularly in data processing I mean in the stage that we already have the data we are going to say okay what we can do here to be fairness aware then we are going to make a second contribution in model selection specifically for regression problems that are less studied in this field and last we are working on the contribution on the human machine interface but it's not only in this particular stage it is going to affect all the previous steps so the first part of our work is how the data complexity is related with fairness and the motivation for this particular contribution is as well as the output of the system and I mean the relationship of the outcomes of the data set and the output of the system affects how statistical parity for example that is one of the measures of fairness affects this measure particularly we say okay we are going to study how different measures of complexity affects fairness this is an ongoing investigation and until now what we have done is that we have collected more than 40 data sets and we have computed different well-known complexity measure for these data sets a point here is that we are working in this particular case in just binary classification and the results by now is an association of how these data sets are related with each other and how these complexity measures are related with each other in comparison with fairness measures not going to present results on here this is an ongoing investigation and we are not pretending to classify whether if a set of data is going to be fair or not but we are pretending to give to the community some guidelines about how the complexity of the data set affects fairness the second contribution of our work is in regression problems specifically because we have we have checked on the literature that the main contributions in fairness are related particularly with classification when we read we always read about statistical parity in classification equality of opportunity in classification and the community when face a problem of regression or clustering etc clustering is another specific thing but specifically in regression for example when the community face a problem like campus there is a problem that have an outcome of one to ten of the risk of red civism the community says okay there is only two levels low level and high level and solve the problem as a classification problem and we have said okay this is possible and the objective of this particular contribution is okay which are the benefits of treating a ordinal regression problem or a continuous regression problem as a classification problem and which are the benefits and the why drugs of using this so we have been studying first all the metrics of regression we have been studying which one to apply in each case and the difference between selecting to solve a regression problem as a classification task and to solve a regression problem as it is okay the result of about this will be a different series of models that are available for the practitioner to use in K-A-E and with a trade-off basically between the error and the fairness measure that the practitioner select and the main point here is that this methodology or general procedure is instant with different metrics of fairness I mean it's not made for a particular metric it's made for different metrics and it can be implemented in different libraries that we already have like AIF 360 from the Microsoft and last okay we have a final decision and a particular user of the system faced this decision this person can be perfectly be on trust of this decision and one particular question could be okay I'm being discriminated and we have first analyzed in this particular situation how does fairness explainability justifiability accountability relates with this question and we conclude that fairness the field of fairness in this case are related with measures and methods but these measures and methods are available for practitioners not for the final user so taking this into account and also analyzing that the GDPR for example says that the GDPR and GDPR is the law and says that any decision that is taken with the help of automatic decisions then the user has the right of contesting in the European Union the contestability is not one of the requirements of trustworthy or responsible AI but for example in some other countries like Australia it is and the government put into the community some guidelines also and it is a requirement here we have it like a mean too but we have found that this question I am being discriminated against and contestability has the answers to this particular question of course with the help of so many different fields of AI ethics because contestability has the context the understanding the shaping of the entire decision tracking solution with contestability this person can challenge contest and finally change if proof that has been discriminated but of course the system that we design should be designed for contestation so contestability have two views the view of the user and the view of the design and it's considered a design principle and our contribution here is to put in each step of the pipeline of machine learning how we can design automatic decision systems to be contestable and that's my presentation here I'm so sorry because it is not in deep in any of the contribution that we are planning to do but at the same times I want to thank today institution especially Rosanna she's not here because she had classes today because being a part-time student and not being able to be with you in a day to day life I mean this kind of talks and seminars are really helpful thank you thank you there is room for only one question someone okay there's one question yeah in the room can you read Juliet in the chat or should I read it for everybody I can read it I think yeah I can read it for everybody like Daring says do you think the EU AI Act in 2024 will reduce discrimination oh that's a very difficult question we reduce discrimination that's a really difficult question I mean the AU AI Act for the 2024 should regulate more in detail what we understand by discrimination but this is really I mean being fair is an ethical concept and we as practitioners are trying to do mathematical definitions of what we consider fair or not by taking the right steps and I'm sure that the European Union are taking the right steps to put into the community the guidelines to treat this concept I think that being aware of the dangers and we are aware is a good step but I don't know if it's enough to reduce discrimination in general of course we need to be accountable of the system that we are putting out there we need to be responsible for the decisions that I mean for the decision that have been taken with these systems and if we need if we regulate how fairness is embodied in these systems okay we can reduce but it is responsibility of all not just the European guidelines for the 2024 Thank you Juliet so we need to move on to the next talk Antonio Moira you are here fantastic well please if you can share the screen no can now now Bueno, el título de la charla de Antonio es Optimización de hiperparámetros en modelos de Machine Learning Un enfoque basado en computación evolutiva Vale, se me escucha y se ve todo Perfecto Ok Vale Bueno, pues Soy Antonio Moya Estoy estudiando mi tesis actualmente en la Universidad de Córdoba Y bueno, como va a pasar la charla de antes un poco Yo entendía esta charla más en la línea de contar un poco de todo lo que estoy haciendo en la tesis Y por eso no entro en profundidad en nada Pero voy a intentar explicar un poco todo lo que hago Vale Entonces, bueno, lo primero Ubicaba un poco sobre mí y mi tesis Como he dicho, estoy estudiando la tesis en la Universidad de Córdoba También con afiliación al grupo DASI Y en el grupo de investigación CADI Mi tutor es Sebastián Ventura Y actualmente, pues, estoy entrando en el último año de la tesis Y con la esperanza que tenemos todos de pronto escribirla ¿Cuál es la motivación para optimizar hiperparámetros mediante el uso de algoritmos evolutivos? Pues lo podemos ver desde dos puntos de vista El primero Bueno, para el que no lo sepa Un algoritmo evolutivo Aunque sé que muchos de vosotros estáis familiarizados con ello Lo que hace es generar poblaciones de posibles soluciones Candidatas Y utiliza operadores de mutación y cruces Similar a lo que pasa con la selección natural en general Para que a lo largo de generaciones Queden solo en la población aquellas soluciones Que se podrían considerar prometedoras o las más fuertes ¿Vale? Entonces, estos algoritmos evolutivos No es nada nuevo Han demostrado un gran potencial En numerosos problemas de optimización Y tienen una serie de ventajas que los hacen bastante útiles Yo creo que una de las principales Es que son fáciles de representar y entender ¿Vale? Yo creo que toda la teoría que hay por detrás Es bastante, digamos, amigable Y además tienen una gran capacidad para explorar Y explotar al mismo tiempo el espacio de búsqueda Y esto llega a que se puedan alcanzar Óptimos locales Eh, globales, perdón En lugar de óptimos locales Como ocurre en otros muchos métodos Luego, aparte Con respecto a temas relacionados con gradientes descendentes O cualquier otro tipo de algoritmo de ese estilo No requieren que la función optimizada sea diferenciable Ni nada por el estilo Que está muy bien Y por cómo están definidos conceptualmente Es muy fácil paralizarlo Por otra parte ¿Por qué optimiza hiperparámetros? Bueno, la optimización de hiperparámetros Para cualquier modelo de Machine Learning Es totalmente necesaria Si queremos alcanzar el máximo rendimiento del mismo Estoy seguro que más de uno alguna vez Ha tenido que hacerlo de manera manual Esto supone un alto coste en tiempo Esto además supone un determinado conocimiento Sobre el problema Y lo ideal es llevar a cabo esta tarea De una manera automática Son numerosas las propuestas que hay acerca de esto Están todas enfocadas en lo que se conoce como AutoML Y particularmente los algoritmos evolutivos en sí Han demostrado también tener una gran potencia Para optimizar hiperparámetros en modelos de Machine Learning De aquí ¿Qué dos grandes bloques son los que yo voy a tomar? Sobre optimizar hiperparámetros en los modelos de Machine Learning Uno va ahí en una optimización de manera online Mientras se realiza un entrenamiento online Mediante el uso de DataStream Este enfoque sale de una estancia de tres meses en Oporto Con el profesor Joe Agama Que está muy especializado en la temática de DataStream y Online Learning Y por otro lado Vamos a llevar a cabo una adaptación De un algoritmo evolutivo Para llevar a cabo el enfoque basado en múltiples fidelidades Del que hablaré después Y para optimizar precisamente Hiperparámetros de redes neuronales Bien, desde el punto de vista del enfoque online ¿Qué es el Online Learning? El Online Learning se basa en En lugar de llevar a cabo un entrenamiento Podríamos llamarlo estándar o clásico En el que tenemos una serie de batch O paquetes de datos ya estáticos Y tú entrenas el modelo con ellos Tú llevas a cabo el entrenamiento de una manera en línea De tal manera que dados nuevos datos Tú utilizas ese dato Generalmente primero para testear Y después para entrenar tu modelo Y así actualizándolo Ese tipo de evaluación se suele llamar evaluación frecuencial ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que llevar a cabo el entrenamiento de esa manera Siguiendo flujos de datos en general Requiere una serie de adaptaciones La primera es que tienes que usar modelos Que puedan ser incrementales para su entrenamiento La segunda es que el coste computacional Si ya de norma se requiere que sea muy bajo Para el entrenamiento en línea El tiempo es algo crítico Y lo último Y además de lo más importante Cada vez que recibes datos En un flujo de datos Puede haber algún cambio en el tiempo Que haga que la relación que hay entre la entrada Y la etiqueta Cambie pasado este tiempo Un ejemplo es el dibujito ese que tenemos ahí Vemos que tenemos los mismos datos Pero puede pasar algo a lo largo del tiempo Que haga Que la relación que me considera Una etiqueta u otra Cambie Y claro Si yo tengo un modelo Entrenado y segado Por los primeros tipos de datos y relaciones Cuando para los mismos datos Tenga que calcular las relaciones En el segundo caso Va a fallar mucho Y por lo tanto lo tenemos que adaptar Particularmente Dentro del entrenamiento online Todo lo que hay relacionado Con online auto ML No está muy tocado en general Esto se debe a que tienes que adaptar Todo al proceso de entrenamiento online Un primer enfoque que se hace sobre esto Es llevar a cabo un enfoque estático Es decir Yo entreno el modelo De la misma manera que si fuera estático No tengo en cuenta Cosas relacionadas con online learning Como podría ser el hecho De que pueda aparecer con Cedri Pero claro esas propuestas suelen ser más pobres Y lo ideal Es llevar a cabo enfoques dinámicos Que aunque existen Y son una menor cantidad de propuestas También suelen tener el problema De que caen rápido en mínimos locales Un enfoque dinámico Un ejemplo que es el que nosotros propusimos Es algo similar a Yo tengo una fase En la que llevo a cabo una exploración En la que voy a decidir Qué configuración Qué modelo Es el que voy a utilizar en cada caso Ese modelo se va a seguir entrenando Ya solo entreno ese modelo De manera online Lo que hace que sea mucho más rápido Esa parte de exploración Tiene que ser muy rápida Y es por ello por lo que La mayoría de los algoritmos Caen en mínimos locales Y una vez que ya estoy en la fase De desarrollo En esa fase Simplemente Si llega un punto En el que se detecta Con SetDream Tenemos que volver a acertar A la fase de exploración Y resetear todo el algoritmo Eso podría ser un enfoque dinámico Un ejemplo de ello Y de hecho El que nosotros seguimos ¿Cuál es lo bueno Que tiene un algoritmo evolutivo Frente a esto? Que tiene mejor capacidad Para no caer en mínimos locales ¿Cuál es el problema O las dos grandes debilidades Que tiene? Uno Hay que adaptar el proceso De entrenamiento online Y dos Generalmente Son algoritmos lentos Por ello Bueno Nuestra solución a esto Ya digo Sin entrar en mucha profundidad Básicamente La primera es adaptar El proceso Al entrenamiento online Con esta evaluación Frecuencia Etcétera Segundo Adoptar lo que se puede conocer Como un algoritmo Microevolutivo En la literatura Hay por ejemplo Casos de microgenéticos Básicamente Son algoritmos Que en lugar de tener Un gran número De generaciones Y un gran número De individuos En cada población Pues todo esto Se lo llevan a los pequeños Por ejemplo Nosotros utilizamos Una población De cuatro individuos Y demostramos De hecho Que terminaba funcionando Y luego aparte Adaptar en sí El algoritmo Por ejemplo Podemos adaptar Como era una evolución Diferenciada Se podía adaptar El operador de mutación Para que el algoritmo Fuera más rápido Y por ejemplo Seguimos un enfoque elitista Para que entre cada generación Solo se mantenga La mejor solución Y claro De esta manera Converge más rápido Bueno Esa propuesta Tiene el título Lo que veis ahí Ahora mismo está De hecho hace unos días Me mandaron el proofing Y ese artículo está aceptado Y ya mismo Pues será Accesible Y luego por otra parte Que es lo que me encuentro Ahora mismo Con dos propuestas Que estoy casi terminando Pero vamos Las dos van en la misma línea La idea La idea es utilizar Algoritmos evolutivos Con un enfoque De múltiples fidelidades ¿En qué consiste esto? Vale Cuando normalmente Llevamos a cabo Si alguien lo ha hecho Todo el tuning De parámetros Etcétera Sabéis que generalmente Requiere un gran tiempo Y no siempre Se sacan tan buenos resultados Para el tiempo Que hemos tardado Y cuando además El coste de cada evaluación Porque este coste Viene ligado A que tienes que evaluar Un gran número de veces Si además El coste es muy grande Como puede pasar En muchos modelos De deep learning Esta tarea Se vuelve inviable Y la solución Que propone Bueno El enfoque Multifidelity O de múltiples fidelidades Es Para decidir Si una configuración Es buena o no Llevar a cabo Una evaluación Que sea menos costosa Pero que también Sea menos fiable Ejemplo Si en lugar De tener que evaluar Durante 100 épocas Confiar En el resultado Tras evaluar En 10 épocas Y utilizar eso Para seleccionar Si la configuración Es buena o no Pues me estaría ahorrando Debería hacer tiempo De esa evaluación Un poco la idea De por qué confiar En las múltiples fidelidades Está llevada aquí Un poco de manera empírica En esta gráfica La fidelidad Se asocia al número De épocas utilizadas ¿Vale? Supongamos que el máximo Es de 100 Y Básicamente Para cada configuración En una población De 20 Se va a comprobar Si está o no Dentro del top 20 Y se va a comprobar Si se acierta o no El resultado Y como podemos ver Cuando llegamos A una fidelidad De más de la mitad Entre comillas Que esto Viene siendo En redes neuronales Cuando la curva De aprendizaje Está ya casi estable Digamos que el algoritmo Ya es capaz De decidir Si la configuración Es lo suficiente Prometedora o no En el ejemplo De este caso Bueno que son muchos casos Y una media de ellos Para una fidelidad En torno al 50% Ya acierta Un 90% De las veces Si está en el top 5 Y ahora ¿Qué es lo que vamos A mejorar? Bueno dentro De los enfoques De múltiples fidelidades Supongo que alguno Lo conocerá Tenemos Hyperban Hyperban básicamente Lo que hace Es seguir El algoritmo Basado en múltiples brazos Por decirlo así Y bastante Es Dada Una serie O sea Dada Una época Temprana En la que corta Si varias configuraciones Llegaran Hasta la misma época Con un entrenamiento Realizado Solo continúan Entrenándose El porcentaje Que tú le digas De las mejores Antonio Necesitamos que acabe Realmente Ya estoy acabando Lo dicho Que necesitamos eso El problema Que requiere un descarte Prematuro de buenas soluciones Y que además Utiliza Random Search Y claro Pues una solución rápida Mejora Los usa Random Search Los usa un evolutivo Y una solución rápida Al descarte prematuro Pues adaptarlo Adecuadamente Para que evite esto Y de hecho Esto era Un poco Lo que tenía que decir Era lo último ya Muchas gracias Perfecto Pues Vamos a pasar directamente Con la siguiente Para poder ir en tiempo Alice Vamos a venir Vale ¿Teníamos tu diapositiva? Sí Vale No pasa nada Porque tendrían de estar Esta, ¿no? Vale Sí Comprueba que funcione No, no, no No, no No estamos de gente Vale Voy a Bueno Vamos a continuar Con la siguiente Con la siguiente Estarla De Alice Montoro Que se llama Metodología de localización Con sensores no invasivos Para áreas problemáticas Se agradece la Prevedad Le ajuste al tiempo Vale Pero vengo de la Universidad De Jaén Perteneco al grupo De la Universidad De la Universidad De la Universidad Mi nombre es Alice Montoro Y mi director es Toma Teren Espinilla Y José Luis López Y bueno Voy a hablar Brevemente Sobre mi tesis Que va sobre Metodología de localización Con sensores no invasivos Para las áreas problemáticas Estos son los puntos Más menos que voy a Desarrollar En la presentación Y bueno Comenzando con la introducción Subirtiéndonos Dentro del campo Del guiote Del internet de las costas Y más concretamente En ambientes inteligentes Una de las grandes Temáticas estudiadas Son los sistemas De localización De usuarios En el interior Y bueno ¿Y por qué? Bueno porque Estos sistemas de localización Son producciones tecnológicas Que básicamente Nos ayudan a mejorar La calidad de vida De las personas En esta diapositiva Muestro más o menos Un resumen De tecnologías Para sistemas de localización Que existen En la literatura científica Yo en concreto Me voy a centrar En el UltrawayBand ¿Vale? El UltrawayBand Aunque actualmente Se encuentra irrumpiendo En el guiote Sus fundamentos Son muy antiguos Y se han utilizado Desde hace mucho tiempo En el campo militar Porque tiene una gran precisión Tanto en el interior Como en el exterior Y con respecto A la otra tecnología Es bastante preciso Pero aún así Todavía sigue teniendo Ciertos fallos De exactitud Cuando sobre todo Cuando se trata De ubicar al usuario Entre dos áreas Que son bastante cercanas O contiguas O vecinas Entonces Pues la motivación Del trabajo Precisamente Es ayudar A que esa precisión En las áreas vecinas Mejore También hemos encontrado Un vacío Que son En la literatura Porque no hay Metodologías generalistas Que funcionen Para varias Tecnologías Y que además Traten Un problema De las áreas vecinas Y por otra parte También hay otro vacío Sobre los estudios De consumo energético De estos dispositivos Dentro del paradigma Del bien conciente Lo que se busca Es siempre Dispositivos Que sean eficientes En este tipo Y bueno Esto puede parecer Que es un poco Un problema Bueno Y que tiene que ver Un poco aquí Bueno Con los pilotajes Que hemos desarrollado En trabajos anteriores En casas reales Con usuarios reales Nos damos cuenta Que a ellos Si que le preocupa Bastante Es decir El consumo energético De los dispositivos Que hemos distribuido En su casa Por tanto La hipótesis Pues desarrollar O proponer Una nueva metodología Que ayuda A la problemática De las áreas vecinas Que puedan utilizar En varias tecnologías Y además Pues ayuden A mejorar los datos De localización Los objetivos Pues estudiar Los dispositivos Del mercado De localización Elaborar Un dataset Evaluar Esta nueva metodología Y realizar Una evaluación De los dispositivos Desde el punto De la eficiencia Energética Aquí os voy a explicar Un poquito La metodología Pero para explicar Cómo funciona Primero Tengo que explicar Cómo funciona El UltraWaveBand ¿Vale? El UltraWaveBand Tiene dos elementos Muy importantes El ancla Y el tag ¿Vale? Por ejemplo Si en esta habitación En donde queremos Localizar el usuario Vamos a instalar Anclas Por ejemplo En cada una De la esquina Al menos Los fabricantes Siempre se convencen Que sean cuatro Para que el funcionamiento Sea más o menos Pues ajustable Una de las anclas Por ejemplo Esta de esta esquina Pues la vamos a llamar La anclas origen Y le vamos a dar Las coordenadas Cero, cero Y las demás anclas Van a tener coordenadas Que van a ir respecto A esta anclas origen Las coordenadas que vamos a obtener De localización del usuario Van a depender De que sistema de coordenadas Que nosotros Pues hemos instalado El tag Es el dispositivo Que va a llevar El usuario Que se quiera localizar Vamos a necesitar Tantos tags Como usuarios Que lo vamos a localizar Bien puede ser Como una especie De reloj Puede ser un collage Puede poner que En un cinturón Y bueno Para Como realizan La localización Entre ellos El ángulo Manda señales Al tag Y por algoritmo Pues bueno Puede ser de diferente manera El tiempo de vuelo De la señal El ángulo de la señal Hay distintos algoritmos Realizan como una especie De ecuaciones De triangulación Del usuario Dentro del sistema De coordenadas ¿En qué mejora Nuestra metodología? Bueno Aquí he puesto un ejemplo Sería como Un piso ¿Vale? En realidad El es más La de la Universidad De Usted De Berth Donde por ejemplo El usuario Estaría aquí En la cocina Y los datos Que nos está dando El dispositivo Ultra o Iván Pues son estas Cruces de color morada Es decir Es correcto Pero de repente Pues uno de los datos De ubicación Que nos da Esa cruz roja Que se ha ido Completamente De donde estaba El usuario Y de igual manera Puede por ejemplo Pasar aquí En el cuarto de baño Está el usuario En el lavabo Y le está dando Bien los datos De localización Pero de repente Uno de los datos De localización Que nos da Es ahí En una pared De mitad Eso no es posible Bueno Pues nuestra metodología Pues utiliza Dos conceptos Para mejorar Estos datos De localización Uno de ellos Es el bonding bot Son cajas envolventes Que vamos a distribuir En todo el mapa Que queremos Donde queremos Ubicar al usuario Por ejemplo Aquí son siete cajas Envolventes Que están alineadas Y que tienen Que estar totalmente Una Al lado de la otra ¿Vale? Que relinen todo el mapa Y el otro concepto Es el concepto De grafos ¿Vale? El concepto De grafos Lo utilizamos Para tener en cuenta Que cajas Son vecinas De otras cajas De otras Por ejemplo En el dormitorio Podemos pensar Que la caja vecina Puede ser El pasillo 2 Y el pasillo 3 Pero en realidad El único vecino En el pasillo 3 Porque no son Las cajas Que tienen alrededor Sino las cajas Donde el usuario Con el paso natural De la arquitectura Puede pasar De que el vecino Del dormitorio Su única puerta Da lugar al pasillo ¿Vale? Entonces Bueno Volviendo un poco Atrás ¿Cómo? ¿Qué nos ayudaría? Pues bueno Claramente Aquí en la cocina Si de repente Nos estamos dando Una ubicación Que está afuera Pues sabemos Que no puede ser No es posible Porque el vecino directo De la cocina Sería este pasillo Es decir No puede ser Que el usuario Este año Y igual De igual manera Pasa aquí En el cuarto de baño Si de repente El usuario Pasa a estar En esta caja envolvente Que sería Pues la del salón No es posible Porque para poder Pasar de tanto No lo he tenido Que pasar aquí En el pasillo central Esto es algo Que todavía estoy trabajando ¿Vale? Porque estoy Todavía Me queda mi tercer año Entonces es algo Que todavía estoy trabajando En el caso De estudio Pues bueno Comenzamos con la creación De un dataset Que lo realicé Durante la estancia Que realicé en la Universidad De Augusta Empezar en Reino Unido El mapa Pues como bien He mostrado Son las cajas envolventes Displayé 6 ancras Pues tener Un funcionamiento Más o menos Adecuado Y distribuí 13 puntos Que iban pues De la cocina El salón De las diferentes cajas Envolventes Que estuviesen Algunos de ellos Cercanos A otras áreas vecinas Para comprobar Que funcionaba Correctamente En esta metodología Realicé 8 rondas Por día Por dispositivo Y un total De 7 días Digo por dispositivo Porque si recordáis Los objetivos Uno de ellos Era que la metodología Fuese generalista Se podía utilizar En varios dispositivos Yo utilicé Dos tipos de dispositivos Uno de la marca Profic Que es donde está El tag ¿Vale? El que lleva el usuario Y la ancla Sería en esta más grande Y otro de ellos Que es de Cowboy Que es donde está Para el etiquetado Del Grand Truth Realicé A partir de una aplicación Pues Por ejemplo Que me ponía en el punto uno Marcaba punto uno Pertenece a caja Envolvente cocina Y le daba El timestamp de inicio Cuando Estaba durante un minuto Recogiendo datos En ese punto Y cuando terminaba Pues Timestamp ¿Vale? El día del timestamp Para la sincronización De datos Fue bastante fácil El almacenamiento Lo realizamos En la base de datos Y tanto un dispositivo Como otro Mandaba los datos Mediante el protocolo Así que no hubo Muchos problemas Y bueno Pues los resultados Os voy a mostrar Un poco lo que tengo Hasta ahora Aunque todavía Como digo Me queda trabajar Con respecto al dispositivo POTI Que son los que son Más grandes Que tenía el tag De color naranja Aquí En esta primera figura Os muestro Los puntos Cuando No se aplica La metodología Los verdes Son los que El dispositivo Ultraviven Nadado Y coincide Con el etiquetado Y los rojos Son aquellos Que no coinciden Con el etiquetado Que hemos recogido Cuando aplicamos Nuestra metodología Pues por ejemplo Si nos vamos A este punto Aquí de la cocina Nos damos cuenta Que este punto Que estaba afuera Al aplicarle Nuestra metodología Lo incluye Dentro de la cocina Se fijan Se fijan Se fijan En las tablas Anteriores Se dan cuenta Que no ha podido Pasar por este vecino Que sería el vecino Directo Para poder salir afuera Y entonces Pues el usuario Claramente no se ha movido Ha sido un dato erróneo Por tanto Sigue estando En la cocina Y con el dispositivo De K-Way Pasar un poquito Aquí tenemos los datos Que la metodología Donde vemos Por ejemplo Ese punto Que había empezado Al lado del baño Ahí me está dando Que está afuera Pues cuando aplicamos Nuestra metodología Claramente se da cuenta Que es imposible Que haya podido salir Hacia afuera Por tanto Mira el estado anterior El estado anterior Estaba en el baño Y bueno Eso sería todo Muchas gracias Gracias Pasamos directamente A la última Porque si no Nos vamos A cuidar de los dedos Nacho ¿Qué pasó? Arriba están Con el coffee break Esperando Espérate Yo planteo lo siguiente ¿Se lo ha quedado a ver? ¿Plantea bien? No ya Pero A la gente que está En el coffee break Luego tienen De abajo Y nos vamos A entender Para todo lo siguiente Subimos al coffee break Que vamos Por respeto a ellos Que luego tienen Para que los conozcan Pero contaban Que tienen menos break No No Yo le iba a quitar El break Pero como los pósteres Tienen media hora Que lo había hablado Con Rosana Y los pósteres No requieren media hora Vamos a llevar el margen Podemos hacer lo siguiente Los pósteres ¿Quiénes son las dos personas Que presentan los pósteres? No recuerdo Pero solo había dos ¿Uno y el otro? Son tres ¿Tres pósteres? Vale ¿Tres? ¿Están aquí? ¿Tres? Y detrás de ti Entonces hacemos lo siguiente Bajamos A la once Le damos cinco minutos A cada póster Lo presente Que nos lo cuente En cinco minutos Ganamos unos diez minutos Aposionalmente Que es el tiempo Que nos falta Para la presentación De Joan Calle Y entonces Eso nos permitiría Aposionalmente Ajustarnos el tiempo Porque al final Llevamos cinco minutos más Y no pasa nada Pues me parece Una idea fantástica Porque es por respecto Es que si no lo de arriba Luego tienen Es una empresa Luego tiene comida Y tiene que ir ¿Vale? Así que bajamos A las once Y cinco Si os va a ir Le bajamos A la última Avisa a la gente Ya Avisa a la gente Que hay Por si se ha escuchado Vuelvemos a la once Treinta y cinco No sé si Nos habéis escuchado Volveremos a la once Y treinta y cinco Y treinta y cinco Bueno, sí Más o menos Primero con los pósters Y luego ya con la presentación De Joan Calle Sí, efectivamente Vale Once y treinta y cinco Con los pósters Y después con la presentación Nos vemos ahora En un rato Y luego ya con la presentación De Joan Calle Gracias. 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 Primero en presentar va a ser Iván Garzón y su póster se titula aplicación de técnicas de meta learning para la predicción de procesos industriales en el sector energético cuando quieras. Iván. Pues bueno gracias por la presentación. Soy Iván Garzón. Ah perdona. Para moverte por la vista puedes utilizar el ratón ¿vale? Que está como está ampliado a tupe es simplemente hacer scroll hacia abajo. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Vale. Como decía soy Iván Garzón y soy estudiante de segundo año de doctorado aquí en la Universidad de Granada y bueno este póster básicamente va de la temática de mi tesis y por poner un poco en contexto es una colaboración con la empresa Redsol que supongo que todos la conoceréis una empresa líder en el sector energético y bueno para empezar en un proceso de refinería la refinería es la planta donde se trata el petróleo crudo para sacar productos como la gasolina, el diésel, etc. Entonces en una refinería encontramos varios problemas en función de la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo al principio lo que nos interesa más es caracterizar el crudo que nos llega para saber sus características y ver qué técnicas aplicables de reprocesamiento y conforme vamos avanzando en el proceso nos deja de poder estar tanto esa caracterización del crudo y nos centramos más en la predicción y análisis de sensores dentro de la refinería. Entonces para el primer problema la técnica que utilizamos para caracterizar ese crudo es el espectrocopianil que es una técnica que envía información rayos infrarrojos a la muestra. Es una técnica que no es invasiva ni destructiva, muy rápida de usar y mide la información que absorbe el porcentaje de absorción de ese material. Luego en series temporales, ya se ha hablado durante las jornadas de hoy, creo que ya no voy a pararme mucho porque vamos por todo el tiempo, pero si básicamente se van midiendo a lo largo del tiempo varias variables y podemos predecir cómo van a funcionar en el futuro esos sensores, etc. Para resolverlo, en los últimos tiempos se está aplicando Deep Learning, gracias a que obtiene mejores rendimientos que técnicas clásicas. Nos da modelos en 2end, que es muy importante porque elimina la dependencia de un experto que traiga características a priori. También nos acepta el caso de gran dimensionalidad, como es el caso de la espectroscopia, pero tiene dos problemas principales. Uno es que necesita una gran cantidad de datos de entrenamiento. Eso es uno de los problemas que hemos encontrado en la refinería, donde la cantidad de datos no es muy abultada. Y por otro, que son modelos caja negra que son difíciles de explicar, porque dan una predicción u otra. Entonces, nosotros nos centraremos en el problema de la cantidad de datos y nuestra propuesta para resolverlo y para poder tratar con escasez de datos es el Metal Learning. El Metal Learning básicamente lo que trata de generar son modelos de Machine Learning que aprenden a aprender. Es decir, en vez de hacer modelos que para cada una de las tareas se especializa en esa tarea y no en el resto. Entonces, tenemos muchos modelos específicos para tareas distintas. El Metal Learning lo que intenta es traer un conocimiento genérico de todas las tareas para que cuando llega una nueva que nunca ha visto antes, se adapte rápidamente en pocas épocas para dar un buen resultado en esa tarea. Entonces, con respecto al Deep Learning, esto nos soluciona la necesidad de tener muchos datos de entrenamiento, porque como ya tenemos un conocimiento de base genérico, pues es más fácil adaptarlo con pocos datos. Uno de los algoritmos de Metal Learning más famosos se llama MetalSTM y básicamente la idea es utilizar una red LSTM que va a funcionar como optimizador de la red que hace las predicciones. En vez de tener gradientes descendentes estocásticos, como es más común, utilizaremos una red LSTM que le pasaremos los pesos de la red y nos dará los pesos actualizados. La ventaja de esta técnica es que no se adapta justamente a una tarea, no nos dará resultados buenos para una tarea concreta, sino que aprenderá un modelo no específico, es decir, un modelo con conocimiento genérico, como ya comentábamos antes, que se adapte rápido en una época, en dos épocas y con pocos datos, a nuevas tareas. Esto lo hemos aplicado sobre datos extraídos de la refinería de Resol y también sobre funciones, por ejemplo, la función Aclay, que es muy utilizada en contextos de optimización. Y hemos generado distintas tareas, en este caso solo muestro dos porque no había mucho más espacio. Y sobre funciones relativamente sencillas, como la función Aclay, bueno, en esta tabla lo que tenemos es el error que nos produce un entrenamiento de una época usando un MetalSTM, el error que obtendríamos con un MetalSTM sin entrenar para ver si realmente aprende conocimiento relevante, y el error obtenido con un optimizador clásico, como SGT. Y vemos que claramente en la función Aclay, MetalSTM da los mejores resultados en una época, es decir, que consigue aprender relativamente rápido. El problema que encontramos es que en nuestros datos de Resol, el problema es tan complejo que no consigue, bueno, ahí tenemos la función de entrenamiento, digamos que no consigue aprender por el momento, y en la tabla los resultados, los mejores resultados son con un optimizador clásico. Es decir, que no estamos consiguiendo aprender información relevante todavía, y entonces los siguientes pasos, todavía no, vamos a ponernos ahora con ellos, van a pasar por intentar relajar la condición de escasez de datos, de Fusion Learning, vamos a intentar mostrarles más datos, vamos a empezar a mostrarles cada vez más datos, y darle un poco más de época, a ver si con esas condiciones conseguimos que MetalSTM aprenda algo relevante. Entonces, ese es uno de los trabajos futuros que tenemos, y el segundo sería, porque en este póster me he centrado en la primera de las problemáticas que veíamos arriba, también el siguiente trabajo que haremos será aplicar Metal Learning a series temporales. Y esto es más o menos lo que estoy haciendo por ahora en mi tesis. ¿Alguna versión rápida o pasamos al siguiente póster? La de MetalSTM, ¿qué es lo que hace? ¿Dado un conjunto de tareas, aprende el modelo que después vas a adaptar, o dado el modelo te lo adaptas a la tarea? No, dado un conjunto de tareas, tú puedes elegir, es agnóstico a la arquitectura, entonces tú elijas una arquitectura, una TNN, y te la adaptas, bueno, no te la adaptas, le vas enseñando muestras de todas las tareas, iterativamente, y lo que haces es traer un conocimiento genérico de todas las tareas. ¿Y dado una nueva, cómo la adaptas? ¿Usando el MetalSTM o con el descenso del radiente? No, usando el optimizador LSTM, en teoría, una vez que ya está entrenado, tú lo entrenas a una época, sobre esa nueva tarea, y ya te da resultados relativamente buenos. Digo, ya con el gradiente no es más, ¿no? Con ADAM o lo que son. No, no, usando la red LSTM. Ah, bueno, sí, para entrenar esa red LSTM, si se entrena con ADAM o con SFD. Perfecto, pues muchísimas gracias, adiós. Siguiente póster. ¿Quién te toca ahora el siguiente? Apuntame un poco. ¿Es quien queráis? Ya se voy a poner temprano. Además, sale un cubete que sale disparado cuando pasan los 5. Gracias. Juan, ¿no? Ah, ojalá. Ah, ojalá. Esa para ti. Es Navidad. Uy, se me ha ido demasiado. Ojalá el ratón funcionase. ¿Es troll solamente? Es troll solamente, sí. Cinco minutillos. Bueno, no sé ver el título. Eso es porque... Sube, sube. No, el ratón... Ahora, ahora. Hay que insistirle. Vale, bueno, pues yo soy Juan Emilio Martínez y voy a presentaros este proyecto que empezaré a realizarlo en el curso 21-22 con mis tutoras Igor Fuir y Coral del VAR, que digamos que está relacionado con mi tesis doctoral porque se usó el mismo algoritmo de aprendizaje no supervisado que estoy usando ahora que yo trabajo. Mi tesis está basada en neurociencias y aunque estos tratos son solamente de estar relacionados con un cáncer llamado leucemia nifocítica crónica, al usar el mismo algoritmo, pues he considerado que es bastante relevante. Por eso lo voy a explicar. Bueno, pues este trabajo lo que se basaba era en comparar el algoritmo de realización o supervisado de integración de ómica, que sería el golden standard, que se llama MOFA Plus, con un algoritmo que se desarrolló aquí en la Universidad de Granada en colaboración con la Universidad de Washington, que se llama PGNRA. PGNRA es un algoritmo de bicluster indifuso que nuestra idea era aplicarlo a los mismos datos que habían usado los que publicaron MOFA Plus en su paper para que así la comparativa sea lo más fidedina posible. Bueno, pues nuestro algoritmo lo que hace es calcular el bicluster por cada una de las ómicas que tengamos y luego calcular relaciones entre esos bicluster en función de los pacientes que comparten y así poder de alguna forma representar un mapa de la enfermedad de tal forma que sea muy interpretable y muy explicable. Bueno, aquí tenéis, aquí abajo tenéis una tabla con los datos que se usaron en este proyecto. Teníamos datos tanto de mutaciones somáticas como de metilación de ADN, que sería la epigenómica, y como de expresión de genes, que sería la trastitómica. Y lo primero que hicimos con PGNRA es aplicarlo a cada una de esas ómicas por separado, de tal forma que obtuvimos estos bicluster que hay aquí. Estos serían los bicluster de trastitómica, los de mutaciones somáticas y los de epigenómica, cada uno de esos circulitos que hay. Entonces, luego vimos dentro de cada una de las ómicas cómo compartían pacientes entre ellos y pudimos representar esas redes que hay diferenciadas por color. Vemos que hay algunas redes que están formadas por muy pocos seres y otras que están formadas por bastantes más sets de, bastantes más bicluster, ¿no? Una vez que teníamos esos bicluster claros por cada una de las ómicas, entonces se empiezan a calcular relaciones entre los diferentes ómicas, también en función de los pacientes que comparten entre ellos. Y así pudimos hacer estas redes interómicas, donde nos fijamos que se podían llegar a diferentes patrones de expresión de genes a partir de la relación entre las mutaciones y la trastitómica. Y ya finalmente hicimos una red completa de la enfermedad, que es esta de aquí abajo, donde los cuadraditos serían las mutaciones y los circulitos serían los grupos de genes. Y también, como teníamos información clínica de los pacientes, vimos conveniente representar las aristas de esa red de abajo de color azul. Si la supervivencia media de los pacientes era alta, el color rojo si la supervivencia era baja. Y lo mismo con el tamaño de los nodos. Los nodos muy pequeñitos eran de pacientes con la supervivencia media era muy baja y los circulitos más grandes lo contrario. Entonces, en función de esto, decidimos analizar aquellos grupos de set de genes con pacientes con supervivencia baja para ver qué es lo que pasaba. Y entonces, lo que decidimos fue representar la red de interacción mínima de genes de los genes de este set tan pequeñito con tan poca supervivencia. Y luego calculamos la diferencia de expresión entre los pacientes de su misma red, la red azul, con mucha supervivencia y los que tenían menos supervivencia. Y aquí se puede ver que los genes morados eran los que diferían mucho en expresión entre los que tenían mucha supervivencia y los que tenían menos supervivencia. Por lo tanto, los consideramos oncogenes relevantes. Hicimos una búsqueda de la literatura y vimos que efectivamente estaban muy relacionados con esta enfermedad, pero que no estaban en la literatura representados como oncogenes muy, muy relevantes. Entonces, después de realizar todo este trabajo, en la comparativa con el algoritmo Golden Standard, con MOFA+, vimos que nosotros encontrábamos los mismos factores que ellos, pero la parte negativa de MOFA+, es que solamente al entrenar el algoritmo, los resultados eran factores que te hacían falta de alguna forma un background muy biológico para poder interpretarlos y llegar a conclusiones, mientras que nosotros con PGM-RA representamos los outputs con redes organizadas topológicamente, que es mucho más interpretable que lo de ellos. Y aparte de esto, también pudimos generar nuevo conocimiento sobre la leucemia linfocítica crónica a partir de esos oncogenes que he comentado antes que son tan relevantes. Y ahora, como trabajo actual, hace pocas semanas recibimos datos de metilación de pacientes con leucemia linfocítica crónica, pero de otro estudio diferente, y estamos intentando validar nuestro modelo para así poder construir un algoritmo de clasificación donde a partir de la metilación de los pacientes podamos predecir si tienen unas mutaciones o algo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna duda muy rápida? Perfecto. Los cohetes indican que vamos a la siguiente. Gracias. 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 a ver, soy Erika Badiar y actualmente mi doctorado me ademas enfrentaron a buscar una solución a uno de los problemas que existen hoy en día en la sanidad con las bacterias super resistentes, que no hay antibióticos que consiga matarlas. y bueno, principalmente el objetivo es conseguir un diagnóstico rápido para conseguir aislar al paciente lo más rápido posible y que esa infección no se propague con más gente entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de datos malditos, que son matos de espectrómetros de masas cogemos muestras de los pacientes, los analizamos con el espectrómetro y esta es la salida que obtenemos donde viene reflejada cada proteína para las bacterias y según las proteínas y los picos que tengan podemos decidir si es una bacteria o es otra, es muy fácil de diferenciar. El problema que tenemos en este caso es que cuando recibimos muestras de muchos hospitales cuando las analizamos por ejemplo en un PCA aunque sean muestras de la misma bacteria el PCA te dice que son cosas distintas y esto se debe al bachef que ocurre no solo en matitos sino ocurre también con datos genómicos y en otros tipos de campos y esto se debe a que hay factores como la humedad, la temperatura incluso el tipo de espectrómetro que estamos usando va a provocar diferencias en nuestras muestras entonces esto afecta luego a los resultados cuando quiere realizar clasificación con machine learning la solución es utilizar algoritmos que ya existen para eliminar este bachef pero no se han utilizado nunca en espectrómetros de masas entonces nosotros lo que hemos querido hacer es poner en práctica algunos de esos algoritmos para ver si se pueden utilizar con este tipo de datos entonces para ello esto como baja tienes que clicar primero clica primero con el izquierdo porque hay veces que se bloquea se queda bloqueado el entonces lo que hacemos es tomamos datos de varios laboratorios de varios hospitales en concreto tenemos 6 y lo que hacemos es dividir en varias pipelines para comparar resultados por un lado cogemos los datos y realizamos las particiones típicas que se utilizan para clasificación en las que cogemos 70% train, 20% test y 10% validación y con esos datos con y sin bachef realizamos esa partición y ponemos a entrenar los modelos y de nuevo hacemos lo mismo pero en este caso en vez de utilizar esa partición utilizamos una partición que nos permite ver cómo afecta la biodiversidad de las bacterias que no suele tenerse en cuenta a la hora de realizar algoritmos de clasificación en la validación del modelo entonces en este caso en vez de hacer la validación la partición típica lo que hacemos es cogemos en cada bucle como validación uno de los sets o sea uno de los baches de las regiones que tenemos y utilizamos el resto de los datos en la partición 70-30 y eso lo repetimos para tener cada validación un lote distinto que siempre son datos nuevos que van a entrar al modelo a ver si es capaz de reconocer y bueno los resultados que hemos obtenido es básicamente que efectivamente hay algoritmos que se pueden utilizar para espectrometría de masa que funcionan como en este caso vemos que aquí hemos utilizado el COMBAT los datos aquí se presentan por grupos esto es cuando tiene BACHEFER y aquí es cuando te está diciendo que las básicas son distintas cuando no lo son y aquí es cuando ya sé cuando utilizamos la partición normal la típica de 70-20-10 cuando tenemos los datos con BACHEFER salen buenos resultados pero cuando hacemos la eliminación de BACHEFER mejora ligeramente suele hacer mejora entre 1 y 2% pero mejora sin embargo cuando realizamos la partición biológica para estudiar un poco más la biodiversidad y cómo afecta metanotes nuevos para validar aquí ya vemos un poquito más de diferencia en este caso tengo puesto de ejemplo dos de los lotes porque no me entraban todos en el póster tengo el que ha salido peor y el que ha salido mejor Madrid en este caso ha salido peor porque aunque para los datos de training sí que mejora un poco cuando le quitamos el BACHEFER en el caso de la validación ocurre lo opuesto cuando no le quitamos el BACHEFER es cuando sale mejor entonces pensamos que esto puede deberse a que realmente por mucho que entrenemos para la validación no hay datos representativos en los datos de training que puedan explicar la biodiversidad que tiene por ejemplo los datos de Madrid los que las bacterias en ese caso tienen mucho más de Holanda pues ocurre lo opuesto efectivamente cuando quitamos el BACHEFER mejora sin embargo en la validación no vemos diferencias no vemos cambios cuando quitamos el BACHEFER o cuando no lo quitamos porque en concreto Holanda sí que tiene mucha diversidad tiene una diversidad genética que sí está muy bien representada en el resto de los dataset que tenemos ¿vale? y ya está y finalmente pues las conclusiones que hemos tenido es que sí que podemos utilizar algún algoritmo y que según las particiones que utilicemos vamos a tener resultados mejores o peores dependiendo si queremos biodiversidad o más muchas gracias bueno se nos ha quejado esto directamente efectivamente vamos a vamos a empezar con el ponente que nos dejamos antes de irnos que es Joan quedan cinco quedan solo cuatro quedan ¿cuántos? Joan, María y Carlos vale vuelvo al cacharrito voy a dejar el cacharrito efectivamente listo gracias perfecto pues el siguiente ponente es Joan Calle y el título de su charla es New Perspectives on Complex Trade Prediction bueno pues buenas mi nombre es Joan estoy haciendo doctorado aquí en la Universidad de Granada en el Mining for Model Lab bajo la supervisión de Coral del Val y Igor Zubir y os voy a hablar un poquito en general de lo que he estado trabajando en mi tesis hasta ahora en pocas palabras hemos estado trabajando en nuevas perspectivas para la predicción de caracteres complejos que es un problema bastante relevante en biología y que data ya viene de antiguo desde la domesticación de las plantas y de los animales en primer lugar bueno ¿qué es un carácter complejo? los caracteres complejos son aquellos que están determinados por la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales como podéis ver en el esquemita ese caracteres complejos son el número de flutas de una planta el tamaño que tiene una planta el número de huevos que pone una gallina la cantidad de litros de leche que da una vaca todo eso son caracteres complejos que por ejemplo serían relevantes en la producción agraria de plantas y animales también la salud y bueno la salud sí pero me refiero a la enfermedad y a la inmunocompetencia serían también caracteres complejos por lo que su previsión es relevante en los campos de la salud humana y animal tradicionalmente lo que se ha utilizado para la predicción de fenotipos de caracteres complejos es la información genética porque es estable es heredable y se puede acceder a ella desde etapas tempranas de la vida actualmente bueno muchas lo habréis escuchado porque es un mantra pero la información genética actualmente es muy barata se puede leer y podemos tener millones de genes bueno de variantes de esos genes para cada persona aunque esté muy barato estos análisis que veis aquí el nombre de un análisis que se ha popularizado mucho últimamente el análisis yigua a lo mejor a alguien os suena y tienen como objetivo identificar la correlación entre esta variable genética actualmente ya os digo que tenemos millones por paciente o por sujeto y caracteres complejos se han hecho yigua prácticamente de todos los caracteres complejos que os podéis imaginar por lo que tenemos infinidad de variantes génicas asociadas a caracteres complejos y obviamente esta variante génica que se han identificado se han intentado utilizar en la predicción de caracteres complejos esto que tenéis aquí los polygenery scores o BRS son los modelos más populares y lamentablemente los resultados que han dado han sido un poco decepcionantes a la hora de predecir los caracteres complejos ¿por qué? porque tienen una capacidad predictiva que supone una fracción muy pequeña respecto a lo que se esperaba de ellos y porque los resultados obtenidos en las predicciones utilizando esos modelos son inconsistentes según las poblaciones humanas que se empleen como estos son los problemas que voy a abordar durante la tesis déjame que los desarrolle un poquito brevemente para respetar el tiempo pero un poquito el primero el de la baja capacidad predictiva estaría relacionado con el problema de la missing heredabilidad perdida déjame que os de una pequeña introducción de un par de conceptos así genéticos la varianza fenotípica de un fenotipo dentro de una población es la suma de la varianza ambiental y de la varianza genética de los individuos de esa población en ese contexto la heredabilidad la heredabilidad perdida esta de la que hablo es la proporción de la varianza fenotípica explicada por la varianza genética originalmente este concepto se ha estimado la heredabilidad se ha estimado utilizando estudios de gemelos se han empleado gemelos monocigóticos y disigóticos los monocigóticos tienen los mismos genes los disigóticos no los tienen y se han comparado las varianzas fenotípicas obtenidas experimentalmente comparando las diferencias entre estos pares la diferencia se atribuye a una varianza genética porque uno tiene los mismos genes y otros no claro ¿dónde está el problema de la heredabilidad perdida? cuando intentamos replicar estas estimaciones a partir de los resultados de las variantes que obtenemos con los yigua en esta figura que tenéis aquí salen las estimaciones de heredabilidad para una serie de caracteres relacionados con la salud mental en negro tenéis las estimaciones de los estudios de gemelos de familias y en rojo las estimaciones moleculares que son las de los yigua y como veis en ese hueco gris la diferencia es muy amplia y por otra parte en cuanto a la reproducibilidad lo que pasa principalmente es que los yigua se efectúan sobre una población concreta cuando intentamos utilizar las variantes descubiertas en ese yigua para predecir un carácter complejo en una población diferente los resultados o sea la capacidad predictiva va a caer enormemente nuestra hipótesis es que ambos problemas pueden ser resueltos teniendo en cuenta la heterogeneidad genética la heterogeneidad genética hace referencia a que fenotipos similares o sí bueno fenotipos o sujetos con características similares pueden tener la misma arquitectura genética el yigua este del que os hablaba antes realmente tiene como objetivo identificar variantes génicas que son comunes a todos los sujetos de una relación lineal al final entonces estas variantes génicas serían comunes a todos los sujetos de esa muestra y estarían asociados al carácter al carácter que se esté estudiando sin embargo la heterogeneidad genética va por otro camino o vendría a indicar más bien que sujetos con características similares podrían tener arquitecturas génicas detrás similares que es un poco bueno me ha venido genial que Juan porque estamos en el mismo grupo el poste de Juan antes va un poco por esa línea entonces nuestra propuesta es aplicar una estrategia de dividida y vencerá en la que seamos capaces de identificar sujetos con un perfil bueno un perfil clínico si estamos hablando de salud si estamos hablando de otra cosa con características genotípicas similares asumiendo que tendrían una estructura una arquitectura genética subyacente similar y entonces construir modelos locales que si capturarán bien esas relaciones entre las variantes específicas de cada modelo local nuestro trabajo se centra en la salud mental pero me gustaría resaltar que estas hipótesis y estos problemas que estamos intentando resolver son de interés para todo tipo de caracteres complejos entonces es un trabajo que yo creo que es realmente interesante no me voy a extender mucho aquí porque yo quería que os llevara un poco una imagen general pero bueno también por si a alguien le interesa o si alguien tiene alguna sugerencia que siempre es bienvenida para la investigación nosotros trabajamos con un DASA de 300 pacientes de pacientes que están hospitalizados en una clínica privada de Estados Unidos de salud mental tenemos datos fenotípicos y fenotípicos de estos pacientes y el fenotipo consiste en medidas longitudinales de varios caracteres clínicos relacionados con la salud mental de depresión ansiedad ideación suicida etcétera entonces lo primero que hacemos es mediante clustering difuso agrupamos a los pacientes que tienen unos patrones de estas características similares asumiendo que estos serán los que tengan una arquitectura genética similares y por tanto estos constituirían estos nueve que veis aquí que son los que obtuvimos constituirían los nueve modelos locales los que dividimos esta muestra en cuanto a la arquitectura genética en la aproximación inicial lo ideal sería tener las variantes que están asociadas a cada grupo de pacientes aquí como aproximación inicial lo que hemos hecho ha sido coger tres estudios G1 utilizado este método que en teoría es estándar o es el que más se utiliza ahora mismo intentar mejorarlo aplicando esta perspectiva de la heterogeneidad ¿no? entonces hemos cogido tres estudios G1 que tarjetean o sea que estudian rasgos relacionados con la salud mental eran depresión neuroticismo y ideación suicida también sí y hemos calculado tres PRS tres poligenes estos no serían ya os digo los jeans para cada grupo local pero por lo menos son jeans diferentes que sí que pueden funcionar mejor para uno y para el otro y entonces daréis una idea de que ahí puede estar pasando cosas diferentes en cada modelo local bueno para medir la capacidad predictiva de cada uno utilizamos la asociación lineal entre este PRS y un índice Judas que básicamente consideramos que es una medida objetiva de la salud mental porque lo que mide es la discapacidad o bueno o la capacidad de llevar a cabo actividades del día a día actividades cotidianas como como los grupos son difusos y comparten sujetos intentamos definir mejor esos contornos de los grupos aplicando los samples take way regression que básicamente es quitar a los individuos que menos que tienen un peor fit a la regresión lineal eso para los modelos locales y para los modelos globales comparamos obviamente la performance de estos modelos locales con el modelo global para el modelo global lo que hacemos es que las muestras que no están cubiertas por ninguno de los modelos locales entonces también las quitamos del modelo global al final creo que tenemos cobertura de un 80 y pico por ciento de la muestra o sea que realmente estamos quitando poquitas muestras los modelos globales tienen una asociación bastante fuerte los tenéis aquí arriba pero como es de esperar tienen una capacidad predictiva bastante baja que por cierto medimos la capacidad predictiva la división lineal con la R podrá ajustar en cuanto a los modelos locales aquí viene un poco los resultados así más interesantes que hemos tenido de primera bueno la mayoría de los grupos 8 de 9 tienen asociaciones significativas entre el PRS y esta medida juda de salud mental la capacidad predictiva siempre para algún modelo local suele ser mayor que para los modelos globales o sea que tenemos más potencia pero lo más importante que se ve en este gráfico y lo que más nos interesa es que para cada PRS que sería cada colorcito dentro de cada subgrupo obtenemos diferentes medidas lo cual nos está viniendo a decir que realmente cada uno de estos modelos puede tener una serie de genes que son diferentes entre ellos entonces la conclusión es que las características clínicas pueden ser utilizadas para identificar agnósticamente sus tipos con diferentes arquitecturas genéticas lo diagnóstico es importante porque aquí no sabemos si estos pacientes también agnosticados con depresión con esquizofrenia con trastorno de ansiedad trastorno de la conducta alimentaria no tenemos ni idea y por otra parte vemos que la predicción de caracteres complejos puede ser mejorada considerando esta perspectiva de la heterogeneidad como hemos visto en la R cuadrado que aumentaban con los modelos con los modelos locales pero lo interesante de esto no es tanto estas conclusiones que están bien porque refuerzan las conclusiones de partida pero es interesante las puertas que abren y las puertas que abren es que podemos utilizar métodos que realmente son mejores para modelar esta heterogeneidad me queda un minuto como sería PGMRA que ya lo comentaba Juan entonces no voy a no voy a entrar en eso también sería interesante incluir la interacción con el ambiente por ejemplo nosotros utilizamos medidas longitudinales de estos fenotipos sería interesante también considerar el tratamiento y ver cómo esos pacientes responden diferencialmente y cómo van avanzando y también integrar dominios de conocimiento como también ha mencionado Juan que sean diferentes a la genética por ejemplo os quiero mencionar súper rápidamente la primera parte de mi doctorado la hice en Barcelona en el CAC y allí probamos que integrando datos de genotipado y de microbioma intestinal del cerdo éramos capaces de mejorar la predicción de caracteres de inmunocompetencia entonces esto esta integración combinada con la heterogeneidad pues tendría muy buenas perspectivas de funcionar y ya está 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 muchísimas gracias John algunas preguntas o pasamos al siguiente 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 bueno ok so Muscle you are next this is yours so this can work for but you need to click for the video so the next speaker is Masoud Hagbin and the title of the talk is Towards Precision and Railroad Correlation Estimation Employing CNN 1D Networks Unfracted Dimensions Improved by Chaos Theory thank you hello dear colleagues and guests I am Masoud Hagbin I am civil engineer and I am member of Department of Structural Mechanic and Hydraulic Engineering DASI and also my professor my supervisor is Dr. Juan Chiachiu today I am honored to present my latest result titled Towards Precision in Railroad Correlation Estimation Employing CNN Bondi Networks and Fractal Dimension Informed by Chaos Theory in the beginning I would like to start my speech with a quote from a pioneer quantum mechanic quantum scientist Erwin Schrodinger he once said the task is not to see what has never been seen before but to think what has never been taught before about what you see every day so with his perspective we decide to find a new solution for railway damage analysis it is very important to have accurate railway damage analysis or railway damage estimation because it increases the safety of the passenger and also improve the operational efficiency and reduce the risk of accident and also reduce the cost of maintenance and disruption service service disruptions so there are many types of railway many types of damage on railway but we focus on on a specific type which name is a corrugation it has a regular wave-like deformation and it's caused because of the dynamic interaction between the train wheels and train surface several reasons several factors cause this damage is for example repetitive wheel load and also friction and sliding between rail surface and train wheel and also material wear so there are several types of several figures about this phenomenon that you can see in the field and railways this corrugation and this damage in fact has some impacts like increasing maintenance counts and also reduce the ride quality and causing noise and vibrations and also potentially comprise safety by affecting train track system so since last century there are many laboratory experiments has been conducted to investigate this phenomena and there is an experimental set up in the University of Sevilla in the mechanic department they build a prototype of array and they start to generate results and they ask us to estimate this damage using data deriving techniques so when they send us their data we face with several challenges the first one we have the knowledge that there are many influencing factors on this damage for example rail and wheel material properties wheel rail interaction dynamic the vibration resonance rail damping characteristic all of these factors influence the corrugation and this damage but they just provide us train speed and acceleration in x and z direction so and another challenge or second challenge that I faced in this project was they told me I'm not allowed to remove and clean outliers and you are data scientist you're better than me it is one of the in a pre-process stage so this was my second challenge because they want to see the system behavior under atypical conditions and the third challenge was sorry you need to be on the video in this project they have they have they designed different very damaged area for example undamaged area one transition area from undamaged to one sided damaged area and for example another transition area from one sided damaged area and two sided damaged area and vice versa and this causes a lot of problem because when the train moves on the rail surface and change and the area the rail surface area change the surface contract the surface contact between the rail surface and train will be reduced especially when the speed increases so I faced with many shifts and also temporal misalignment in my data because it has an error because of all of this factor so I tried I tried to think differently and use the perspective and find a solution for my project the first thing that I had done I told myself okay let's accept the complexity of the problem non-linearity of problem and irregularity of this problem to do this I can try okay I tried to say another PowerPoint okay I use two another two aspects first fractal and another one is I use fractal analysis to capture the self-similar patterns inside my model and another one was using the attractors attractors comes from the field of cost theory and in the cost theory when you have a dynamic system which the temporal evolution is irregular you can use this field of finance and the code attractors but you need to test it with some statistical tests to see is it a cost system or not I did a statistical test and the test was positive so I tried to use different attractors for example Lorenz attractor a stranger attractor and build my own attractor based on the initial condition of the input parameter they provided for me so then I generated new data set which has fractal dimensions of velocity and acceleration and features from the attractors and then feed my CNN model so after a long time after one year I received to this point I know that in the case of data science it is so noisy it is not generalized very well but in the case of the industry it is accepted because the only thing is they want this damage is defined by the wavelengths and it tried my model start to capture the wavelengths in somehow however in the case of amplitude which is the second priority of the industry and our client it needs to work and it needs to be improved however since because of it captured the wavelengths we think that this approach has the potential to solve this problem also it worth to mention that for example this technique was successful for different velocities especially when the speed is increasing you have less data points and as you know better than me the deep learning needs data is a hungry model and it needs more data points so this technique has been worked and was successful to at least capture the wavelengths in a higher speed too so in future we are in the conclusion I want to say that the cost fractal dimension and attractor was able to estimate corrugation in higher speed and help the deep learning model to capture patterns despite reducing data points and also it was effectively captured the dynamic and aspect of the system being analyzed and for the future I'm going to build my customized attractor for the dynamic for train and build system and also maybe we could look at physics informant around that's one thanks for thank you for your presentation was pretty nice has a question for him so we can move to the next one which is maria me pia El título de la presentación de María, porque no lo he dicho, es El género digital aplicado a la ingeniería civil Hola a todos, mi nombre es María Mejía y yo soy ingeniero de caminos y esta tesis es multidisciplinar Tengo la suerte de tener un tutor en caminos, Manuel Chachío, y otro en informática, Javier Maguero La tesis... Arriba o Papa, ya no sé si cuál es el siguiente El índice, la presentación, el estado actual de la ingeniería y la construcción en cuanto a digitalización La solución que presentamos, que es la implantación del gemelo digital Casos de estudio en los que hemos implementado el gemelo digital Los modelos que utilizamos dentro de él, tanto generativos como predictivos El workflow que da soporte al gemelo digital a través de la red de Petri Y por último, la tarea final que me queda por hacer, a ver si eso se termina ya El estado actual de la ingeniería civil y la construcción en cuanto a digitalización Pues tenemos una serie de problemas, somos uno de los sectores menos digitalizados Y uno de los que más residuos producimos Con lo cual estamos en el punto de mira de todas las políticas gubernamentales en cuanto a sostenibilidad La digitalización va lenta, la tecnología está en silos Dentro de las tres etapas de las que consta la ingeniería civil La digitalización la tenemos que implantar en diseño, en construcción y en mantenimiento y operaciones Nosotros nos vamos a centrar en este último ámbito, pero que los tres se retroalimentan Y se alimentan eso, unos a otros El estado actual, pues tenemos una marcada australescencia La mayoría de las grandes obras de ingeniería civil, las presas, los grandes puentes, los edificios internautulares Tatan tanto en España como en el mundo de principios del siglo XX De manera que están llegando a su vida útil, estimada Que es de 100 años y nosotros diseñamos y construimos para 100 años Y luego obra que se había durado mucho más, pero tenemos que tener en cuenta este factor El sistema actual no es eficiente Invertimos grandísimas cantidades de dinero en inspección y mantenimiento Pero no obtenemos grandes resultados Debido a que o las tomamos demasiado tarde Cuando ya no tienes remedio o son incorrectas Y demoler una gran obra de estas dimensiones, pues no es una opción sostenible Y por último, es una paradoja que la digitalización esté en auge Y que nosotros no seamos capaces de implantarla Ahora mismo con el Internet of Things y el avance computacional Pues podemos tener grandes cantidades de datos en tiempo real Analizarlo, tomar decisiones informadas Sin embargo, no lo estamos haciendo Entonces, ¿cuál es la solución? Pues implantar el gemelo digital El gemelo digital nos va a permitir establecer toda esta tecnología funcionando coordinadamente Y de manera sinérgica Porque actualmente funcionan en silos Podemos implementar un gemelo digital no solamente en un sistema Sino también para acceder en un elemento o un proceso Dependiendo de nuestras necesidades Y principalmente está enfocado a optimizar Tanto diseño, ejecución y procesos Como la toma de decisiones inteligentes Que del dato a la acción No tengamos que tener una acción humana tan grande Sino que pueda ser de manera automática ¿Cuál es el origen del gemelo digital? Pues concebimos que el origen está en la misión Apolo de la NASA en 1990 Se construyó una estructura análoga a la que estaba en el espacio Y cada vez que una tenía un problema se comunicaba con la otra De manera que las soluciones implantadas en una Se comunicaban con la otra para retroalimentarse y aprender mutuamente entre sí Fue el término digital twin Acuñado como tal por Michael Griggs Que es un ingeniero de la NASA Pero cuando acuñó este término ya no trabajaba ahí Sino que era profesor en una escuela industrial Y lo aplicó inicialmente a la vida útil de un producto Desde que era diseñado Hasta que pasaba el consumo Y al final de su vida útil Para aprender su rendimiento y optimizarlo El gemelo digital Pues desde 1990 con la misión Y desde 2003 que se acuñó el término hasta la actualidad Todavía sigue como una tecnología emergente Es curioso que todavía no habíamos sido capaces de implantarlo plenamente Y es que sigue año tras año En los cuadrantes de la tecnología Gardner Como una tecnología emergente Vemos que ahora mismo le dan para su implantación Un rango de años de uno a tres años Y un impacto muy alto Con lo cual todavía tenemos esperanza de poder realmente implantarlo En el tiempo venidero El concepto de gemelo digital en la ingeniería civil En la ingeniería civil O bien tenemos simuladores Tenemos un modelo, por ejemplo, físico de elementos finitos En el que ni siquiera Que no hay conexión con el tiempo real No hay inteligencia artificial, no hay nada O bien tenemos monitorización Que es únicamente tomar datos Para luego procesarlos offline Pero no hay nada que, como hemos dicho Sea esta interacción en tiempo real Entre la realidad y la virtualidad Entonces, una vez realizada una revisión bibliográfica Sobre qué debería tener un gemelo digital en la ingeniería civil Vemos que todos estos elementos son importantes Empezando por los datos y su transmisión Comunicación preferiblemente por Internet of Things Los modelos, la fusión entre los datos y los modelos Con modelos me refiero aquí a modelos físicos Después la inteligencia artificial Y la cuantificación de la incertidumbre Porque no todos son verdades 100% Sino que existe el riesgo de equivocarnos Los modelos de pronóstico y diagnóstico Que son los que nos permiten tomar las decisiones Una taxonomía Que todo hable el mismo lenguaje Que en nuestro caso sería el BIM Y por último, bien una decisión autónoma Que sería lo perfecto Pero nosotros, pues muchas veces necesitamos recurrir a la decisión humana Por lo tanto, transmitimos toda la información Para que sea un humano el que tome la decisión final Porque somos un sector muy conservador Ese mismo concepto En flujo vertical Como hablábamos, los datos que vienen de indicadores de daño También tenemos sensores de acciones O sea, tenemos las variables dependientes y las independientes Las podemos medir, otras fuentes de información offline Los modelos físicos, como hablamos La fusión entre el modelo físico y los datos Los modelos de diagnóstico y pronóstico Y las decisiones Los casos de estudio en los que he implantado El concepto de gemelo digital En primer lugar, un caso más sencillo Dos dimensiones, es una torre metálica A la que ejercemos una serie de fuerzas Entonces, en ese primer caso Lo que hicimos fue desarrollar la sensórica Con sensores muy básicos Basados en Arduino Y establecimos una plataforma para recoger estos datos Una plataforma tipo API REST Aquí sí que hicimos la cuantificación de la información Porque fusionábamos datos y modelos Por medio de inferencia bayesiana Y todo ello lo montamos en una red de Petri Que es lo que da soporte al gemelo digital Modelizando los eventos Y tomando una serie de acciones Y ya tenemos un papel ya Un paper ya publicado Y este segundo caso de estudio Que la torre es un poco más compleja En 3D Pero es lo mismo Las metemos en una serie de acciones Y registramos los desplazamientos De los distintos pisos La que ya aplicamos Inteligencia Artificial Generamos los datos No solamente realizamos el experimento Sino que aumentamos estos datos Con modelos generativos Luego establecemos modelos subrogados Que son los de diagnóstico y pronóstico Que son los que nos permiten tomar las decisiones Y ya hemos enviado un paper Que está en revisión También hablar de que No todo en el gemelo digital Se puede hacer en tiempo real Que sería lo ideal Pero es imposible Entonces hablar también De los modelos que utilizamos Los modelos generativos Y los predictivos Los generativos están aquí En esta parte offline Que es donde Aquí nos llegan los datos De los sensores Y los almacenamos finalmente Que junto con los datos Que generamos Nos permiten Entrenar a los subrogados Los mandamos Hacia primera fila de batalla Online Que es donde actúan Cada vez que tenemos Que actualizar En almost real time La cuantificación De la incertidumbre Que como requiere Sampleo Y iteraciones Pues no se puede realizar online Y el actualizado de modelos Y aquí la base de datos De tanto Los datos que recibimos Como de los modelos Que vamos generando En cuanto a los modelos Que utilizamos Los modelos generativos Dentro de los que existen Hemos elegido Las GANs Las Generative Adversarial Networks Porque nos permiten Son implícitos No necesitamos modelizar Toda la distribución Estadística Y además Parten de las Variables latentes Que también Garantizan La originalidad Y la versatilidad Del modelo Brevemente ¿Cómo funciona El modelo generativo? Pues la lucha adversarial Entre el discriminador Intentando distinguir Entre las muestras reales Y las que Y las que le manda El generador Y el generador Intentando minimizar Dicha capacidad Produciendo las mejores Posibles muestras Para que sea incapaz De distinguirlo En esta lucha Mixmax Es como el modelo Generativo aprende Por eso se dice Que es no supervisado Porque realmente Ese aprendizaje Se realiza Sin supervisión Ninguna Los modelos generativos Han ido evolucionando Desde la GAN Original Que tenía Que se basaba En una divergencia Hasta Primero se sustituyó La divergencia Por la distancia Y por último Se introdujo El gradiente La finalización Por gradiente Que hace que Inicialmente Que costaba muchísimo Entrenarlas Y nos daba Muchas veces Gradientes Realmente muy grandes O muy pequeños Pues ahora El entrenamiento Es mucho mejor Y Bueno Las métricas Estupendas Una de ellas Va a seguir siendo La distancia Walserstein Porque es la propia Pero que En realidad Las GAN Vienen de 2D Nosotros lo adaptamos A un D Porque es El problema Que tenemos Y otras distancias Se pueden O sea Otras métricas Se pueden Adaptar Porque nos han dado Unos resultados Estupendos Porque como las hemos Pasado en Convolucionales Pues todos los problemas Geométricos Las convolucionales Son estupendas Vamos Muchísimo Nos solucionan En muy poco tiempo Problemas que con las densas Sería una pesadilla Los modelos predictivos Que utilizamos Uno Clasificador Y un regresor El clasificador Para comparar Hemos utilizado El entrenamiento Con los datos De la GAN Y entrenamiento Con datos Generados estadísticamente La GAN Por supuesto Sale mejor Y Eso en el clasificador Y en el predictor Pues lo mismo Los datos con la GAN Permiten generalizar más Y no son No son grandes datos Porque tenemos errores Si predecimos el tiempo De vida útil De una estructura Pues de 10 años Pero para nosotros Que tenemos una vida útil De 10 años Pues no está mal Y por último Que todo lo montamos Sobre una red de Petri Que nos permite Como somos Utilizamos medidas discretas No utilizamos Time series Pues eventos discretos Modelizados Permiten en cada transición Ejecutar un modelo Si el resultado es uno u otro Tomamos unas acciones O sea que Dentro de la red de Petri Permite estar muy bien El genero digital Y mi tarea final Pasar la GAN A condicional Para poder guiar Un poco El dataset que produzco Y en vez de dos modelos Pasar a cuatro Con más Trasificadores Y más regresores Y eso todo Muchísimas gracias Muy bien Pues Pasamos a Carlos Que es la última Y mientras tanto Jurado puede pensar Porque nos estamos metiendo En Eso espero Eso espero Le he pensado Bueno eso Y Madre mía Se ha rayado Porque has puesto Una ñ Ah en serio Has puesto una ñ En el nombre Y has dicho esto Nunca Abajo o arriba Arriba hacia atrás Vale Sí Bueno La última Esta es la última charla Esta es la última charla Antes del proceso De reuniones de jurado Así que Bueno Presentamos a Carlos Núñez Molina Que nos va a hablar Sobre Application of Neurosymbolic AI To Sequential Decision Making Cuando lo quieras Bueno pues Muy bueno a todos Muchas gracias aquí Por venir Y ya me ha presentado Nacho Soy Carlos Núñez Molina Un estudiante Doctoral En el DAS De la Universidad De Granada Y voy a hablar Brevemente Sobre mi tesis Que es Application of Neurosymbolic To Sequential Decision Making Brevemente A mis Directores Los profesores Juan Fernando Arriba Del sistema Del grupo De sistema Inteligente Y Palomés Efeo Santiago Del grupo De soft computing Information systems Bueno La inteligencia artificial Es un campo Que ya lleva Mucho tiempo Y a la hora De clasificar Los distintos Enfoques Se suele optar Por la siguiente Clasificación Que es dividir Entre aquellos Enfoques Que son simbólicos También a muchos Les sonará El término Un poco pedante De good old fashion AI Y los enfoques Sub simbólicos O conexionistas En el enfoque Simbólico Que fue el enfoque Predominante A aproximadamente Finales del 80 Se basan En lo que Una representación Explícita Del conocimiento Y métodos Para manipular Razonar Con dicho Conocimiento Ejemplos De acercamientos Tenemos la programación Lógica Prolog Muy conocido Los sistemas Expertos Y los planificadores Automáticos A partir De finales Del 80 Aproximadamente Hubo otro Enfoque Que ha sido El predominante Hasta nuestros Días Que en vez De representar El conocimiento De manera Explícita Lo que tenemos Son datos Y sobre esos datos Aprendemos El ejemplo Más conocido Bueno Es el machine learning Y también el aprendizaje Profundo El deep learning Incluyendo El aprendizaje Refuerzo Profundo Ya le doy El tema Tratado en esta tesis Es los procesos De decisión Secuenciales Secuencia Decision making En el que tenemos Un agente El cual está situado En un entorno Y el objetivo Es tomar Una serie De decisiones Una serie De acciones De cara a minimizar Alguna métrica Este tipo De formalización Es muy potente Y se aplica Un montón De campos Lo tenemos Desde el punto De vista De un robot Que tiene que ver Qué acciones hacer Para a lo mejor Ir del punto A Del punto B Hasta por ejemplo En logística Que a lo mejor Van llegando paquetes Y debemos decir Este paquete En qué cambio Lo pongo De cara a que Todos Los paquetes Lleguen a tiempo Digamos Esta división Que hemos visto antes Entre leas Simbólica Y subsimbólica Cuando lo aplicamos A secuencias Decision making Esto se transfiere En el enfoque simbólico Que sería La planificación automática Y el enfoque subsimbólico Que sería Definitivamente El aprendizaje Por respuestas En qué se diferencian Bueno En cómo obtienen La solución Y en cómo Representan El conocimiento Básicamente En el caso De la planificación Automática La forma De tener Las soluciones Dado Un modelo De las dinámicas Del entorno Llevamos a cabo Un proceso De búsqueda De razonamiento De planificación Sobre dicho Modelo de acciones En el caso Del aprendizaje Por refuerzo No tenemos Generalmente El modelo Del entorno En ese caso Lo que tenemos Es que aprender Una política Es decir Una forma De actuar Para maximizar La recompensa A partir simplemente De datos Y cómo Se representa El conocimiento En el caso De la planificación Generalmente Este conocimiento Por ejemplo Del modelo De acciones Que son las dinámicas Del entorno Se suele representar De manera simbólica Con un lenguaje Formal Basado por ejemplo En lógica De primer orden Aquí por ejemplo Tenemos que esta acción Tiene estos parámetros Estas precondiciones Y estos efectos Esto es algo Que codifica El ser humano Por otra parte En el aprendizaje Por refuerzo Lo solemos representar De manera Subsimbólica Por ejemplo En el caso De aprendizaje Por refuerzo Profundo Que es el más popular A día de hoy El conocimiento Se representaría Mediante los pesos De una red neuronal Entonces Como vemos Tenemos dos enfoques Hasta ciertos puntos Puestos Complementarios Que es Aprendizaje Por refuerzo RL Y planificación Automática P Y para intentar Unificarlos Unirlos Ha habido Muchos Muchos enfoques Por ejemplo Tenemos El aprendizaje Por refuerzo Basado en modelos Que la idea Es coger Las técnicas De aprendizaje Por refuerzo Pero Darle conocimiento Extra Conocimiento De las dinámicas Del entorno Eso le permite Entre otras cosas Ser más eficientes Y hay otro enfoque Que también está ganando Popularidad Los dos años Que es el enfoque Neurosimbólico Que la idea La parte neuro Sería combinar El deep learning Las redes neuronales Con las representaciones Simbólicas De la parte Simbólic Que se suelen usar En planificación Automática Y así Llegamos A lo que sería El objetivo principal De esta tesis doctoral Que sería Desarrollar Métodos Neurosimbólicos Tanto para aprender El proceso De decisión secuencial Como aprender Su estructura ¿A qué me refiero Por aprender Su estructura? Pues por ejemplo A partir de observación Del entorno A aprender Cuáles son Sus dinámicas Este modelo De acciones Que necesitan Los algoritmos De planificación Ahora voy a explicar Brevemente Las distintas Líneas de investigación Y proyectos Que se han tomado Bueno Primero mencionar Que todo lo que he presentado Aquí Esta introducción Sobre mi tesis Fue presentado En el doctoral Consortium En el AISCAI Del 2022 Primero Empezamos esta tesis Haciendo un review Del estado del arte De secuencias Decision making Tanto por una parte De los métodos simbólicos De los métodos Sub simbólicos Y también de los métodos Índidos Que es lo que nos centramos En esta tesis doctoral Y también hablamos Tanto de métodos Para aprender la estructura Como para resolver Estos procesos Uno de los principales De los principales Digamos Argumentos Que digamos De este estado del arte Es que la inteligencia Artística Neurosimbólica Es un enfoque prometedor Para unificar Estos dos campos La planificación Y el aprendizaje Por refuerzo La siguiente línea De investigación Por lo que Se llamaba Deep Q Planning Que es un modelo Neurosimbólico Que combina Aprendizaje por refuerzo Concretamente El algoritmo Deep Q Learning Muy famoso Porque se usó Para aprender a jugar A juegos de la tarea A partir de píxeles Y un planificador Automático ¿Cómo se combinan? Bueno Pues en vez de seleccionar Acciones Con aprendizaje por refuerzo Lo que hacemos Es seleccionar objetivos Serían como acciones De alto nivel Una vez seleccionamos Una acción Con un planificador La conseguimos Y así resolvemos El juego Seleccionando acción Y consiguiendo acción Intercambiándose ¿Por qué es bueno Este modelo? Bueno Porque presenta Un enfoque sinéctico Una sinergia Entre la planificación Y aprendizaje por refuerzo Cuando lo comparamos Con aprendizaje por refuerzo Es muchísimo más eficiente Más de un orden de magnitud Necesitan menos datos Y generaliza mejor Por otra parte Cuando lo comparamos Con planificación Los tiempos de planificación Se reducen enormemente En el caso Incluso de una hora A pocos segundos Y este enfoque Bueno Hemos conseguido Una publicación En la CAEP en 2021 Y en la revista Es Persistent Use Application Y también menciona Que ese trabajo Por ahora Que abramos las ocho citas El siguiente línea De trabajo Es Nessie La idea es Dado un dominio General problema ¿A qué nos referimos Por dominio El problema? Bueno Se entiende muy bien Que un ejemplo Un dominio Sería Cuáles Aquellos aspectos comunes Cuáles son Las dinámicas Del entorno Por ejemplo Imagina un videojuego El dominio En el caso De un videojuego Sería La regla De un videojuego Que objeto hay Como se relacionan Etcétera Los problemas Serían niveles específicos De ese videojuego Habrá niveles Que sean más difíciles Más fáciles Etcétera Pero todo sigue En ciertas reglas comunes La idea es Dando esas reglas Del juego Generan niveles De un videojuego Esto sería un caso específico En el caso más general Sería dado un dominio Genera problemas Este proceso De generación de problemas Lo formulamos a su vez Como un proceso De decisión de Marcot Y resolvemos este proceso Es decir Aprendemos a generar problemas Usando a prensar Por esfuerzo profundo En concreto El PPO Y así conseguimos Generar problemas Válidos Que cumplen las reglas Del usuario Diversos Y que sean difíciles De resolver Y solo mencionar Que la arquitectura Del net red neuronal Que usamos para esto Es una que permite Trabajar con datos Representados En lógica de primer orden Que se llama Neurologic Machine Por ahora comentar Un trabajo preliminar Que la idea es Proporcionar Un framework Unificado Para todos Los distintos Algoritmos De aprendizaje Bueno De secuencia De decision making Tanto aprendizaje Con esfuerzo Como planificación Esto nos permitiría Hacer cosas Como dadas dos tareas Cuál es la más difícil De resolver Dados dos algoritmos Totalmente distintos Como A-Stray De Deep to Learning Cuáles son Sus similitudes Y diferencias Y deberíamos resolver Esta tarea Con AP O RL Y para ello Nos basamos En teoría de la probabilidad Y nuestra hipótesis Principal Es que cualquier método Desde A-Estrella Deep to Learning Alpha 0 Se puede ver Como un algoritmo Que de manera iterativa Mejora su estimación De la solución Utilizando el conocimiento Que esté disponible Por último Hablar de un De una línea de investigación Que está siendo realizada En colaboración Con el MIT Avion Watson y el A Aquí estoy yo Que casi no se ve Y la idea es Aprender heurísticas Para Machine Learning Que es una heurística O al final Una función Que nos dirige En la búsqueda Y es una estimación De la distancia De un estado Al objetivo Y la idea principal Es Queremos utilizar El conocimiento A priori Para mejorar Este aprendizaje De heurística Aquí vemos Esto serían los Conforme vamos entrenando Naranja es El enfoque básico Basado en Mini Square Error Y el azul El que nosotros Obtenemos Con nuestro enfoque Y como se ve Se abre más rápido Y eso sería todo Muchas gracias 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 Bueno Supone que ahora El jurado Se reúne A la relación Yo tuve una pregunta Sí Estás combinando Estás combinando La parte de Planning clásica Con la parte De Has dicho En los modelos De Cool Learning En los mismos modelos Que le estaba DeMind Para Sí De Cool Learning Sí Esos apuestos disponibles No los estamos Manejando Esos apuestos De esa presentación El código El código Que yo he usado Para El comercio Interpretado Si tengo el código En abierto Si 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 Dismai no Había El código Que está Opciendo El código No me invento Desde cero ¿Dónde viene El código? ¿Dónde viene ¿Dónde viene El código? Sí Perfecto Los regalos Que había planteado ¿Os lo han dicho? No Pues Los pósteres El primero de póster Tendrá Tenemos Un A ver si lo digo bien Un listrador Dibujante Ilustrador Bueno Dijo la palabra Dibujante Tenemos Un dibujante Ilustrador Colaborando Con el Con el Instituto Bueno Contratado En el Instituto Y entonces Por ser ganador Se le hará Una versión Con el Ilustrador Una versión En plan Bonito En plan De dibujante Para tenerlo Como póster En el Instituto El Frente Y a los Dos ganadores De los De las Presentaciones El primero ¿Cómo? Ah De una El El primero Ganador De los Presentaciones Tendrá Un ebook De amazon Formato 13 pulgadas Que le encanta Y para los Miembros De los Jolados No Yo sé Que el Miembros Jolados Que el Regalo Le encanta Un ebook Que los Viene Bueno Yo me he Llevo A la Venda Y además Y además Se le hará El dibujante Hará igualmente Un dibujo Una ilustración Asociada A la presentación También para tenerla Ahora tendremos dos copias Una para que la tenga personal Todo el mundo Y otra Que la tenemos Y al segundo A la tesis Se le dará igualmente El dibujante A ver con él O con ella Un dibujo Asociado A la temática Igualmente Se compromete A los tres A hacerles Una portada Para la tesis Una portada De dibujante El dibujante Que tenemos Es una Os adelanto Que estamos Os adelanto Que estamos Diseñando un libro En el que va a ser Un libro ilustrado Un libro Que va a tener 50 ilustraciones Junto con 50 secciones Sobre la historia De la línea Y el dibujante Que tenemos Trabajando En el que trabajamos Está haciendo La ilustración Del libro Es una maravilla Trabajando Y bueno Además Hablando con él Me ha dicho Que además De hacer la ilustración Del premio Hace la de la tesis Lo cual no quita Que a algunos Más que quieran La ilustración Piense desde aquí Si alguien le da La tesis De este primero Todavía Más de una Podrá echar Un cable Con la Y lo quiero Garantizo Que dibujan De maravilla La ilustración De los personajes Del libro Que vamos a escribir De hecho Que veían Son alucinantes Para mi gusto Es una maravilla El libro Os va a mostrar El segundo Y ahora toca Bueno Yo estoy en el lunar Pero es Es tú La que tuvo La forma Es para poder compartir Con la llamada Que le encanta Lo vamos a descubrir Ahora ¿No? ¿Pero tú después? Bueno Le damos cinco minutillos A ver si Entran Bueno Para la gente Que está online Ahora mismo Estamos en el Previo receso De la reunión Del jurado Y posteriormente Continuaremos Con la charla Que viene En nombre De Isaac Liguer ¿Está ahí Paquito? Nacho Dime ¿Está ahí Paquito? No te he entendido ¿Está ahí Paquito? Ha salido fuera Ha salido fuera Ha salido fuera Me refiero Que Paquito Le dará La sala A Lina Y a Cristóbal Sí Yo le he dicho Que se pondrá En contacto Con ellos Yo le he dicho Hola Lina ¿Tú tienes Te has dado Que escribir Nacho? Sí, sí Estoy esperando Que me llegue Algún mensaje O algo Para saber En qué sala Me meto O dónde Tú netas Voy Gracias ¿Vale? Voy a poner Un saludo Mierda ¿Vale? ¿Vale? ¿Estabas compartiendo con tu portal? No Vamos Con mi portal Títulos 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 Bueno A ver si Si capaz Vale ¿Este de aquí? Obviamente El de 4 kilobytes No va a ser No quieres ese El que tú Me digas ¿Eh? Vale Lo dejo por aquí abierto Mientras Tiremos la pinta Todo ¿No? Sí Vale Y vamos a darle 5 minutillos Y ahora Nos vamos ¿Vale? Te voy a poner Gracias. Lina, por favor, conéctate a la sala de Google Meet, ¿vale? Veo que está aquí en la de Zoom, pero estamos reunidos en la otra sala, ¿vale, Lina? Venga, conéctate a la sala de Google Meet. De todas formas, Nacho, mientras el jurado se reúne, podemos seguir con el programa, me refiero. Sí, es conveniente. Bueno, pues seguimos. Hombre, para no terminar tarde. Venga, pues la siguiente charla que nos tocaría según el programa. Lo que sí te da es que le avisaré a Paco cuando vayamos terminando esta para que lo sepan. Vale. Si tienen el tiempo de Isaac. Vale. Ahí está. Te toca. Bueno, pues la siguiente charla corre a cargo de Isaac Triguero y está titulada A GENTLE INTRODUCTION TO GENERAL PURPOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS. All right. Thank you. So do you. Okay. I'm going to be speaking mainly because that's okay. I have a slide for the next 45 minutes to two hours, right? So I'm going to put the two words. First thing I noticed this morning when I came in, I didn't know any of you guys. So, I mean, something's wrong here. Maybe you're not coming often to the office or you guys don't come often to here. Anyway, so I'm going to be talking a little bit about GENERAL PURPOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE and I'm going to try and see if this one is the one, the middle. Which one is it? That one. Maybe we should delete this. Yeah, now it goes. There you go. So this is how it outlines the presentation. I'm going to be talking a little bit about this GENERAL PURPOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE and then I'm going to present some properties and definitions we came up with and an axonomy of different methods that are available out there. Of course, I will be talking a little bit about GENERAL PURPOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE and at the end some discussion, of course, Paco will take over and he will talk about whatever he wants at the end of the day, right? I will push them off. Now that he's not here, I can say that out loud. Anyway, so you think this guy's going to be talking about GENERAL PURPOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE and he's going to be talking about the latest advances of AI, right? And I personally, I would like to say, and I wish I could say that this is the latest advances of AI. Lina, for favor, Lina, entran en la otra sala de Google Meet. Lina, por favor. Eh... Yo lo puedo hacer mucho desde aquí. Lo he estado echando recono. El que queda... No se lo han mandado. Cristóbal, ¿por dónde lo habéis pasado el enlace? ¿Cómo te ha dado todo el enlace? Hola, Cristóbal, ¿me escuchas? Sí. ¿Por dónde lo habéis facilitado el enlace, Lina? Yo le estoy preguntando a Paquito por Telegram, pero no me contesta. Yo soy escrita a Núria, tampoco me contesta. No se... Ah, verdad, Núria está por ahí. Voy a... Pero si no te contesta. Llama a Núria directamente, Rosana, a ver si es más sencillo. Vale, vale. Bueno, pero se ha quedado tu portada de Twitter. Se ha quedado por la manera. You can buy, you can buy the program. If you want, it's not expensive. No, no, no. I'm waiting for the church to say what I have to do. We can continue. All right. Yes, I was in the middle of a joke. But you can have to. Yeah, they instructed me. So, yes, I wish I could say this. And you know, guys, it took me like two years to look at it up. And one day, in June, I said, Oh, yeah, party. I've got the latest book ever. And then the day after, these guys from Spark, they released that. That basically writes up everything you want in English. And now in Spanish, if you want to. And you will say, I want a data plan to do this and that and that. Basically, chapter four, five, and seven of my book. And that's it, I'll go ahead. So that was a little bit disappointing. And I couldn't even say anything about it in my book because they didn't let me edit that part of the book anymore to be supposed to be the five version. But that's a little bit of a joke. But I just wanted to put forward the idea again of co-pilot and stuff like that, right? Because everybody's talking about ChatGPT. Everybody's talking about Dalit, Gemini, Meta and everything. And as you know, they are all releasing this at a speed that is really just crazy. So last week, it was Gemini. What is going to be next week? I don't... I don't know. But things are going to go quick and I'm going to try to make sense out of what is going on here. And that's the main goal of the talk. What are the systems? Why do we call them General Corpus Artificial Intelligence? Are we talking already about machines that will take over? Today, Andrew and G was talking about that kind of doomsday. You know what doomsday means, right? So the idea of that it will take over and it will kill us. And he tried, he tested it with ChatGPT4 and it doesn't work. It doesn't want to kill us. I don't know why. I think, I think personally, we're a little bit far from there, right? So it's difficult to say how close are we to this idea of artificial general resilience. But one of the main fails that was here, one example from one year ago, as you know, we are now a year and 20 days after ChatGPT, right? So now there are many of the models. But at first, you could trick it with things like Mike's mom had four kids. Three of them are Luis, Drake and Matilda. What is the name of the fourth kid? And I wouldn't know. Esto es como el caballo blanco de Santiago. It's exactly the same thing. I didn't get it, right? So obviously, I don't know. The intelligence of a machine is not going to be the same as our intelligence, right? It's going to be a little bit different. What they are good at is especially assembling patterns and trying to find things within data, right? Without quality data, we have nothing. But they are going to be lacking other abilities like complex reasoning, although they're improving, especially consciousness. They don't really, they are nothing yet. Yet. Initiatives to do things by themselves. Not yet, maybe. But that's kind of where we are at the moment. However, if we put this in context, what's happening and if you work with a company, Christophe was talking before about real problems in tiny cities, what happens is you really get a new data set and that data set is so particular. You still need to do the whole data science cycle, So you need to go collect the data, identify the problem, do some EDAs, exploratory analysis and so forth, prepare data and decide which method it's going to be. And then after a few cycles in here, you might be able to deploy your methods here or you like. Right? The idea of general purpose and artificial intelligence is actually to try to automate that process. Right? That we all know. If we get that, everybody here in this room would be just having a coffee because we don't have anything else to do. But for now, we are a little bit far from that to really, really happen. But we are going, we're going in that direction so we're going to be without no job in 10 years' time. That's my prediction. And for me, when we talk about artificial intelligence, we've got the idea of traditional artificial intelligence, fixed purpose artificial intelligence. And then we talk about general purpose artificial intelligence as a more modest and realistic expectation of what the AI can do right now and not that kind of AGI, actually, whatever you want to call it, that is a little bit more crazy and maybe not yet there, right? Ideally, no expectations that they will have abilities that we as humans have, but they could actually demonstrate some emerging abilities. Hello, hello, hello. So now emerging people are coming into the room and they told me to do that and they told me we're going to do it in English. Yeah, the chair. Who is the chair? You missed all the jokes now, so now it's going to be pretty boring from now on. Anyway, so kind of what I wanted to say in this slide is that everybody is talking about this general purpose artificial intelligence and what happens now more and more often is that you see foundation models, not foundational, foundation models and generative AI, like they are the same thing and they are the only thing right now to do general purpose artificial intelligence. What we actually say here in the work that I'm presenting here today is that there is much more than that and there are many definitions, definitions of what general purpose really means and the problem is there is a lot of disagreement between they, what they say. They say different things and they are not quite, let's say, ready to do anything with that kind of definition that we try to put forward. They try to use or they usually use AGI and GPAIS interchangeably. Actually, if you go to the OpenAI page right now, they talk about artificial general intelligence. Are we there yet? I do not know. And they are very much focused on that idea of foundation models, transfer learning, adaptation and so forth, and a little bit or a little bit too much on installation and nothing about what is inside those segments. And that's my goal and in this paper you see at the bottom, that's what we try to do here is try to categorize where we are from the traditional artificial intelligence to the general purpose to maybe in the future get into something more really really autonomous and real artificial in general intelligence. All right. So, what are the main properties that we see in this kind of system? I don't know why I have another slide here. Basically, here is a definition of what fixed purpose means, right? It doesn't mean it's only for one data set, but it means that, you know, it's generally to solve a problem, a task, a particular task, classification of immediate, right? That's the model. But we can do things that can do many other tasks, right? And that's when we talk about general purpose artificial intelligence. If you're not able to deal with more than one task, that's not general artificial intelligence. Simply put, that's the way we say multitask learning, let's say it's a classical and most simple definition of it. But the way we define this, we take time into consideration. So what we're going to be saying is that there are two different kinds of general course of artificial intelligence. Those that work in a closed world, where you have a number of tasks for which you do have data, you know what they are, and you create a system that is able to perform well on all those tasks that only those. If you were to have anything new, they will fail, they need to be retrained, they need something else, and that would be, and that would class as open world, general, corporate area. That's a little bit more advanced, and that's not assuming you're going to have a lot of data, it is assuming that things are changing, and the task might be something new, and the data might be changing as well over time. So that's why we class it, and that's kind of our contribution in here. And a few remarks I wanted to make in here is data availability, if you go into a closed world, normally you expect sufficient data, but that doesn't mean that everything we do in pre-processing, like over-sampling and stuff like that, and data augmentation is not needed. Definitely we might need to use it everywhere, but in the open world, data scarcity is very much the noise, that is happening. I did actually class out the machine learning a little bit as open world, although they expect to have some data for the new tasks coming into the future, in a time T plus one. Why did I do that? It's basically not to annoy people who are going out to them, but they are not really as open as they should, because they need to have quite a lot of data to do to sell. Right now, something important as well on this kind of system is the problem to work on new tasks. When you have a new task you haven't seen before, the system may hallucinate, it may just simply give your answer, that answer might be bullshit, and it might be an untrue statement or a complete hallucination, or sometimes when they are talking about emergent, and I can tell you here it's abilities, although you also see activate windows, but emerging abilities is something that people are talking about when no one really knows if that really exists or not. They don't know why all of a sudden a system is actually doing something it wasn't trained purposely for that, but maybe there is a reason behind it, and they don't know yet, and so I'm not going to be able to answer any question on that but it. So where we see things going forward from standard, let's say closed world, open world, and the next before we get to artificial general intelligence is when you really get those systems to check and say, yeah, but am I doing it right? just having some sort of confidence on their own solutions to things and if they don't know, knock on the door of a human and say, am I doing the right thing? Or just get that kind of curiosity of trying to download data from other stuff and try to do it a little bit more automatically. So try to get that knowledge via self-diagnosis of what is going on. This is really annoying by the way. Yeah, I don't even know what it says here. I don't remember by hard. Confidence aware. Yeah, something like that. So basically what I was saying, right? So for me, when people ask me, so how far are we from artificial general intelligence, it's really difficult to stay. I would say, I would like to see a little bit more complex reasoning. I would like that system to be able to exploit to do things like we humans may have and a conscience of who you are. That is something, right? And that's kind of how we see that happening. So what we did after defining GPA IS system a little bit more in detail with this close word, open word, advance and so forth, is to go into a bit more detail of what they have done so far. In the literature, what you're going to find is the idea of using AI to help AI. And we have been doing that forever. When we do hyperparameter tuning, we're actually doing that. When we do use machine learning, we've been doing that. But there are many other things in which AI is not only to design AI, but it's actually to enrich AI. And I'm going to walk you through a few examples of real world, let's say research on that idea of just simply setting a layer of AI on top of AI to make it more autonomous and a little bit more real and autonomous. And the other approach that we found is the one that everybody is talking about, which is the idea of foundation modes. They do not need another layer of AI normally. What they do is simply train with loads of data and that's it. And then you fine tune from the tasks that you need to do. So it's slightly different and we're not here aiming to create a short separation between the two because hybridization of methods from the two of them are actually quite common nowadays. So let me walk you through AI Power AI. Here is at a glance the whole taxonomy we put together in the paper if you want more if you want to get yourself bored this Christmas time you can read the entire paper if you like but here when we talk about design I'm here talking about hyperparameter optimization that we've done forever and you can do that with machine learning for machine learning you can do optimization genetic algorithms for machine learning or you can do anything you like you can also find with auto ML stuff to decide which method is going to work best for my data or you can create your method right so here is basically the idea of this AI power AI and we split that into another two sub levels which is the design of the algorithm itself and the parameters and hyperparameter story and so forth but also to enrich AI it's not only to design a method but also more and I will walk you through that with generative AI discovering new behaviors and so so focusing on designing AI automatically is wanting to stop by the idea of auto ML is everybody familiar with auto ML here right so which one is the best tool right now for auto ML anywhere that you can download that now the best tool that you can find right now is only available for cellular data and that would be auto rule on right auto rule on and auto psychic learn is bullshit too but it actually works it uses meta learning and so forth but the best solution right now is based on ensemble learning which is quite unestablished right so the idea of putting models on themselves right the whole objective and those tools that you are available right now is to take us away you don't need our expertise data scientists and you now you see this data you say yeah there I need to use a decision tree method rather than rather than because it's more appropriate to my data right things like that they can do that automatically right here you have some of those approaches and with this and meta learning as Ivan was talking before you can actually enable what we call zero shot learning zero shot learning is the idea of I do not know and I do not have any data really about a future task but I have meta description of what that will do a very simple example I will put talking about fish of learning with images is you do know what the horse is you do know what a black stripe is and you tell a person the zebra is a white horse with black stripes so that is information that tells you oh that is a zebra but you haven't seen a human would be probably able to recognize the next time they see a zebra that would be meta knowledge that can be used to use in that open world AI all right so what else can we do with AI to improve AI we can enrich it we can try to discover new behaviors we can generate data we can learn to learn activate active learning and so forth let me walk you through that quickly I don't know how I'm doing in terms yeah but I have like 48 slides I know you know the rules one slide one piece yeah I tell you that when you send me the slides I never do it myself so yeah so yeah one of the main thing is when the data distribution is changing we do not know when that is happening right and that is something that has been already in the literature in data streaming as a thing for a very long time that together with a general core cost artificial intelligence systems could help us to detect that something is changing and learning is going also in that direction right so everything I'm to mention here is what is the challenge for AI the challenge is to adapt dynamically to change how can we solve it we can solve it with things that we've been doing for a very long time perhaps not for child GPT perhaps not for a general core system but we've been doing that forever right so that's how we see we can enrich in that way data generation in this home house we've been doing oversampling forever that is data generation but now we have generative AI that generates data boom for many things and in various ways that should be really useful right and that would allow you really very much to become more let's say ready for that open world right in which you do not know what's going to happen and a very good example of that is Poet right which I believe you know is based on learning and the idea is to generate scenarios that may not be in the training right or may not be real even but they are preparing the system for unexpected situations in the open world right so that kind of AI might be also useful the idea of learning to learn meta learning is not only for designing machine learning but also to learn from less data right so one of the main things is you may have a lot of data but not enough for your particular class right and this is called normally future learning I gave you a talk earlier at the beginning of this year I'm sure everybody attended but that was online but they're not and we talked a little bit about future learning and the whole thing is mimicking how humans actually extract that kind of meta knowledge when you see a picture of a cat picture of a dog and if you get a new breed of a cat you're gonna say that's not a dog I mean there are a few cases that you don't know anymore right because when they don't happen in the floor you don't really know but generally we are good at that can we make deep learning methods good at that so what you can do is learning to learn learn how to optimize how much and things like that right so in the end learning to learn active learning is very much something we've been doing in the literature before whenever we wanted to get the experts to do something for us we wanted to reduce annotation efforts we wanted to just simply say okay we've got this amount of our legal data and I want to tell the expert pick this this and that and give it to me and tell me something because I don't have a clue right that idea can also be used in here and actually it's been used and that's why chatGPC is so good right because they use that kind of reinforcement learning before they paid people in the south of Africa to do it for for them now what they do is they we do it for them so every time you play chatGPC obviously they are using active learning to detect something is working or not exactly how they do it and how much and to the extent we will never know hopefully one day another thing I wanted to mention and that goes and that might be relative to anything really here you could be talking about perspective learning the idea of multiple AI agents that collaborate to do a single task or to do multiple tasks all together right so that idea of collaboration of having silos of data in different places that might be super interesting to enrich another AI right and that should be put together with this idea of general purpose all right are you there so just two more things right so that was let's say the idea of AI to help AI right AI power AI and then we also split this into single model GBA apps so the idea here is more multi-task learning right so learning directing a single model that is able to do many things right and I think Gato is probably the prime example for this right it's actually able to do anything you want it can play games it can be doing so many other image recognition stuff and it's super super useful right so this is still very much closed world because it's learning to do 600 tasks I believe but nothing else if you give it a new task it doesn't know how to do it you need to retrain the entire system or you need to design something else to make it work on a new task right so it's not very much ready to work at time plus one right foundation models however they allow you to learn from a lot of data and then at time t plus one in the open world when you have just very few data you can tweak it right you can try to fine tune it and make it work it's not going to be straightforward absolutely not right but maybe you can use generative AI to help yourself be ready on that kind of scientific open world challenge right and why they have become so useful especially in image recognition and in large language models is because of this guy here self-supervision because I believe everybody knows who that is right so the idea of self-supervision is very much what makes and gives power to this kind of system because they can learn like they were to have labels for something so they are really learning how to learn with loads of data that is our label the data so yeah just to end with the presentation I don't know if I'm running too late already so I'm gonna rush it a little bit I of course needed to touch on generative AI I'm not gonna tell you anything you don't know of course the landscape is changing very quickly right so right now you have so many tools like chatGPT midjourney DALI what is the name MISPA whatever there are so many tools that are out there that could be very very important right but let's say Gant that people have been using today in the poster I saw it they are somehow the precursors of this kind of model the idea of generating data was the beginning of it the thing is the way you do it now with large language models is slightly different and provides us with let's say more usability for many things and same thing goes for diffusion models as well these two large language models diffusion models they are very much foundation models and I'm not saying they don't they do not get support of any other things right like meta learning race formal learning all these things that I mentioned they do use it but the essence the core is just a foundation model training a lot of data and then science into business right yeah so what I was saying even from the very beginning is that things are changing on a daily basis two weeks ago when I was going to give this talk in Pamplona that very same day Gemini published good of public Gemini saying hey there you go now we can do also multimodal blah 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 what is multimodal the idea of being to use different kinds of data right so right now we're moving a little bit from only text to more also vision audio db anything you like right so the more the better and the better understanding of the world that they can have this kind of system right so good things about LAMA as you probably know it was a little bit of an incident they didn't want people to have it but now we are open source that everybody has it right so it's really good because we can work with it directly chat gpt is something we don't have access to directly and you can now fine tune it something I learned recently is also about this code interpreter I don't know if you came across that this from this guy what is his name again Carlos he was really funny in his presentation about this and now we can do this kind of with very high precision and accuracy you can just basically write down what you want and it will draw it for you or it will analyze an image like in here and saying what is unusual about this image and actually is able to tell you there back to here and I don't know why that video is now on top of my text and it should be somewhere on the right but I don't think I can move it now right yeah so what I and tell it I want this I want you to do this for me they will throw you some code and run away yeah but if you really want to build a full system you can actually still talk to chat GPT and get it out of it if you wanted to so many tools like AutoGPT Hugging GPT I don't know if you can across those tools they initiated that idea of let's use this model to do something even more autonomous something even more real and they're agents basically but you know these guys from OpenAI what they did is they bought out one of the small companies and they invested 12 million dollars just like that and after a while they have this code interpreter and stuff like that in which you can now go throw your data set and tell it can you train for me a model that makes sense here and gives me the final good minutes for error and you get it right so if you don't want to do your PhD anymore just pay for chat GPT and do it for you and don't tell Paco about it and here is an example of one of this out GPT and I put a video because is quite funny how easy this is right so well we have some info you need to put in but here we're going to create a snake game and then you need to tell it okay what I this now with GPT 4 by the way but they built this project and at the end you're going to have the game and the game will run automatically right so this is becoming very very autonomous so imagine if you get to a company that they don't know anything about machine learning but they do have some data you can now go to GPT put their data and tell it well based on what you know and you do some machine learning for me and I don't need to pay the universities for that yeah that's my main fear and that's when I get scared because I want no money right anyway yeah that's very much it and normally I would have a few conclusions I'm going to have just a sure one which is yes large language models and large vision models are becoming something very prominent here but something interesting is that we people in data science we've been working on generalizing better forever since the moment that we invented full cross validation or hyperparameter tuning we've been trying to do so can we still use ideas of things that are actually useful for generalization that could be applied to this large language model right so that's the direction I see for the future we need to in the end use these tools for our research because it's going to become mainstream of course there are many other things but I'm going to leave those ones to Paco because I believe my next slide is all about trustworthy AI and so forth which is the next talk so I thought they will be talking about it anyway so can you trust this system definitely not or maybe yes anyway thank you very much thank you very much you have so do you think that this differentiation between closed world and open world makes sense anymore as we are seeing this zero short performance I mean when we put this forward that was a year ago now and we started thinking about it and so it made even more sense so now everybody is going to open world really but are we really there yet I think to be honest if you work with companies you know you still get to do the problem and the method right so maybe we explore a range of but we still do not general so I think we're going to be for quite some time still improving the closed world because in the end yeah I think we need to get better at that before going to be extremely good at the next one right because the main problem with hallucinations and and so forth and emerging abilities is the open world right the open world is challenging and even the open world to be honest it's not that open right because how open can that be I mean at the end of the day the data that we have is data we have the task and we have to see the task and we have to the machine itself will have a limited knowledge right so it's still close to an extent but yeah I agree with you more things are going to that kind of shot learning that thing I believe the open world approach used to be a different paradigm and we have seen that the classical supervised approach are performing in open world problems that these open approaches you are right yes things are things are things to rethink about how we differentiate these two I think we did it just to somehow categorize what is already there in literature so if you go for classical automel or you go for anything like that hyperparameter ceiling type thing that's very much close word right you cannot generalize well but there are ideas inside of this can help do the next bit right so there is not only one approach to open world I think and I think that where the research needs to be in the next year hopefully we do that you know just one sure one short question what about multimodality I mean it sent from the very launching of Gemini to you it performed really well exploiting the supposed capabilities of Google to I mean have structured data in terms of not only of images but also video and so on so forth but as far as I read recently it said that it was also based on some kind of good parsing and that not much beyond chat PPT 4 so because finally I mean part of the previous training of some of the videos they showed for instance was based on particular shots of the videos and so on do you know something I mean beyond that that is close to multimodality no to be honest I think that's the latest thing that you can see right so Gemini they are probably the best right now in multimodality but how good they are actually well obviously this is which is the YouTube guy who also had those examples was so disappointed about the performance of Gemini because what they showed was actually some traps they made like it was actually a tap TPP for performance this is now a competition right so you know OpenAI got there and now Google wants to play Meta wants to play everybody wants to be there right so they want to launch everything that it could be even though it might not be great but yeah I actually think that vision modes are going to be way more difficult to play with because if they have to train with all the images on the internet that is a little bit funny I don't know what they are going to get right so I don't know it's not the same text but we'll see what happens and the link between the two I think it still can work to do here right hopefully for us otherwise again they have a job right so thank you again I don't know if other people English people online or people speak Spanish mostly Spanish yes I know the majority but it's to use Spanish or English as unique if there are there people do you understand Spanish no I am I am asking online because I know the remaining people and you try is there anybody that wants to talk I will explain in English I will after my small talk I promised 10 minutes I really we need to present the price is the most important now and special surprise final surprise well this is a long talk because I have 37 slides but my idea was to explain very quickly and to have a long talk in January or February discussing in depth about transworthy active intelligence as said in the last slide of ISAC as working again will allow to avoid hallucination and other problems in the general current general models the title I was thinking about to introduce responsible intelligent system definition and thinking about that finally lacks Sunday I decided this title the quest of responsible intelligent why the quest because really there is an definition in our paper is an definition but really nobody knows what is unresponsible intelligent system or us we are familiar with the regulation the rigs and different aspects but nobody knows what will be in the future responsible intelligent system of course to discuss about the rigs associated with intelligent or us familiar with different problems even there are discussions about the problem in the world in the future in 20 30 or 40 years with the artificial general intelligence and I like a lot of the sentencing of from Google was the previous director of responsible in Google that now the problem is the current discrimination of course we know that there is now a discussion around the world about the regulation this was the summit at the beginning of November in UK in the same city when Alan Turing was developing Enigma and there is a complete agreement among all the countries China and America about to define the safety and the safe artificial system you know that last week we got a consensus in Europe about the first international regulation is the well now I add and the I add is based on the risk based scenario you know there are four levels of risk zero level is the number four zero risk and you can use any kind of intelligence level three you only need the transparency from the point of view to communicate to the people that is connected with an artificial system for example the classical google example of a call to a reservation to book you only need to know that there is a machine in the other side level one of course unstable use of artificial particularly the biometric and the biometric recognition in the street and so on and the level two is the scenario there are eight global scenario and in this scenario we need to respect the human rights and to avoid any kind of discrimination and really in the future for any artificial intelligence system that we deploy for in this eight big scenario we need to deploy them according to the regulation and in this scenario we need the transworthy intelligent technology really to define transworthy so difficult because always when we read about transworthy intelligent we always read about the 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 and so on or we read about the requirements this is a definition that yesterday night I remember you there several times this is the definition that andres is not here now but andres sent me yesterday night discussing with the andres about the definition transworthy he said your definition I don't like the previous definition and he sent me by whatsapp yesterday this definition transworthy is an artificial intelligent paradigm that encompasses all technical approach and tools to develop deploy and use safe legal and ethical artificial intelligences it's very important because from the point of view of regulation we are thinking about the ethics of course the legal use because we are to work with regulation and fundamental now at the beginning in Europe we were discussing about robustness and now we are discussing about aid safety then this I like definition and I use the definition that sent me and in the case of Europe and in the future around the world it's fundamental to pay attention to the high risk scenario really when we need really in this scenario we need to use the different kind of technology this is the list of technologies and even some legal requirements like accountability and this definition according to requirements of Europe this definition of America the NIST when they pay a lot of attention to safety and security and resilience they are including safety in the definition of the recommendation of America United States is fundamental the safety and the reliability of the data the quality of the data is the Google is introduction and of course privacy explainability and so on and really another important aspect in the governance also the discussion about governance now is so complex if you read several papers about governance write quite different aspects about the governance we must pay attention that if we discuss about governance we must of course this and potential definition we must is the legal framework ensuring the transworthy technology the use of transworthy technology to develop and to develop and to create a system in order to help humanity and to avoid any gap with the discrimination as well and it's fundamental the ethical and responsible aspect associated to the design of artificial intelligence system really from a holistic or general view we must we must you must we can say that governance is to manage the high life cycle of artificial intelligence first the data collection second the model training and finally the model deployment and the continuous monitoring after deploying the energy system there is a big discussion about in this topic because in the future we need to describe really the governance for any company very quickly this is the reason of the title the question responsible right system we have this definition in a paper that we brought with the is Natalia Natalia de Rodrigues another co-author we published a paper on months ago and this was our definition it is an active internet system that requires ensuring auditability and accountability during the design development and use according to the regulation and very important the domain of practice in which exist in using because in the European regulation we have eight big domain of practice quite different it's quite different to discuss about the border the frontier of country because the decision is quite different than take the decision in health or education the practical domain is fundamental in order to take the issue about what is possible artificial interest system in my opinion we need to update the definition because we need to go to look for the principles because now the definition is a good definition but it's according to the auditability and accountability and this is the big problem what is auditability auditability is required in the future because any system must be responsible need quality staff and in the future the company will audit the system the system will be audit according to theoretically some principles of transparency safety and so on but nobody knows how to do that in fact in order to introduce a possibility this is a figure with the 4k stage to audit algorithms and this one proposal but is one among a lot of conjectures of approvation nobody knows exactly how to audit algorithms with people are discussing about the insurance the assurance insurance ratification this rating is fundamental documentation the different trustworthy requirements and of course all aspects associated to the mitigation of the but really the big problem now is how to audit algorithm it is the question of all companies if we analyze the european regulation say that in the future we need to audit algorithms and they pay attention to five elements five aspects the data the quality of the data the transparency transparency and transparency to communicate to people that you are discussing with the machine or even explain the transparency the human oversight fundamental when we discuss about gps or even in future is fundamental the human control and a fundamental aspect safety and security we know that it's fundamental to pay attention to this five elements but we don't know exactly how to audit the algorithms in this video an example of the problem of safety is a chess machine with robots you can check what happened theoretically the instruction is if you have a chess machine you cannot put your hand before the robot starts to move and you can check the problem is a boy seven years old it's a problem because of course the instruction was to avoid the situation but he has seven years who is the now from the regulation who is responsible the company that developed the machine the people that are using the machine the family or the boy then we have really in order to audit we need to audit the system and take the decision about the responsibility but this is a classic this problem will happen in the future continuously with active interjection the next one is another problem of safety I suppose you know this example is the classical video to recognize to count people and you know that when you use a lot of colors you can check with a lot of colors this is whether you disappear in the image it's incredible because it counts perfectly the number of people you can check on the left but in this moment you disappear you know this example of adversarial attacks and now it's fundamental in the use of artificial intelligence to avoid this kind of problem well the safety in my opinion is the most important in the near future the most important area of transworthy artificial intelligence because it's fundamental to guarantee the safety of any kind of system when we discuss about the safety we have some ethical ideas associated to machine analytics and robustness particularly the robustness of algorithms associated to the training after deployment and I will very quickly but I will not discuss about that because I will not spend more time and in the future next year in January we have a long seminar in and in my opinion what are the current challenges in transworthy in my opinion the challenges associated to the explainability the privacy the technology associated to privacy and so on other technology third the data governance is fundamental to have the governance cycle and the governance cycle is fundamental the data centric now the 95% or 99% of the artificial system use data that really we are now discussing about data centric is fundamental all aspects associated to the quality of the data in our teams in our institute we have two books about the classical data quality in classical machine learning but in the future we need to discuss about this topic and to guarantee all aspects associated to the quality of the data and I like a lot of paper from Google that say everyone wants to do the model work not the data work if you have the low quality data it's impossible to have a good activity in the system impossible then it's more important the data than the model clearly and the classical was recently published in science or natural was published a paper in associated associated to data the life cycle is fundamental the training and the model deployment with all the problems associated to the attacks associated to the data and the model last week or two weeks ago you defended two weeks two three days ago you defended the attacks associated to the attacks in data learning and now in the area of safety particularly after deployment there are new topics of research the monitoring the use anomaly detection people working anomaly detection must pay attention to use them for monitoring the attention system the cycle of life the model out of representation and all different aspects of the new technology to develop particularly the out of distribution detection in the case of the open world as was discussing is fundamental for the near future for the different models but this about security quickly this is the global vision of safety according to one of the authors Henry I like the paper of this author this is the autonomy of different aspects and fundamental there are the discussions about the rigs the legal and the regulation and so on and when we are from our side we discuss about complexity opacity autonomy and so on but it's fundamental now to pay attention to three aspects explainability transparency and safety and the data quality and I finish three questions quickly it's fundamental nobody knows exactly how to use the transworthy requirements in order to design really a responsible system or as are discussing about transworthy but nobody can explain exactly how to design a responsible in the system according to the regulation and the area of application is the effects question second now if we apply the regulation will be approved in January in two years later all artificial system must be designed according to regulation will be allowed and how to audit now the current artificial system that we are using in the Granada hospital because we need to audit without the current regulation of the system that was developed three years ago without any transworthy requirement this is really a big problem and the last one the problem is not to audit that the system is perfect no the problem is that in the next year we need to guarantee the current behavior we are discussing about the complete life cycle and we need to discuss about safety security resilience and so on for the algorithms i was with a company last this week i was in madrid last week sorry i was in madrid and i have a meeting with a big company for in general and they 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 were discussing asking about this problem they had a lot of discussion with amazon and the people say the unique way to guarantee the behavior of one algorithm is to use for one intelligence we need to use a new intelligence to monitor the previous one and the question is who is monitoring the second one but it's true the the safety we need to develop artificial intelligence system to monitor the safe eye of an model this is a big problem and it is not easy to have a clear answer for this question sorry because finally I spent more time than I promised and we have two now first Paco Paquito and Nuria will present the prize and we have a surprise at final worse to win well que sepáis que tra una dura deliberación hemos tenido en cuenta numerosos criterios como la exposición la claridad contenido la comunicación la calidad del discurso la presentación y muchas cosas más que podéis pensar ahora mismo no bueno no lo hemos hecho bastante concienzudamente y tras una dura deliberación porque habéis estado muy bien bueno en primer lugar muchas felicidades a todos por haber llegado hasta aquí estáis no es muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta la premura porque eso fue muy rápido la falta de directrices digamos porque alguna vez que no sabía muy bien si había que defender si no cuánto tiempo nos comprometemos a cambiar eso para la próxima edición nuestra falta de experiencia como jurado porque el cohete lo he sacado al final y tenía que haberlo sacado al principio porque había alguno que se ha pasado un poquito tendría que haber traído el cohete pero bueno después de todo y de comentarlo todo primero decimos el segundo puesto decimos el segundo puesto de las presentaciones o los pósteres bueno primero póster si quiero primero póster bueno pues atendiendo a los pósteres y a todos los criterios que hemos dicho tan nerviosos y tal y hay que hacer casi por unanimidad por unanimidad por unanimidad del jurado que hemos estado de acuerdo en conceder que premio un diseño especial del póster con el diseño dos palos tenerlo como cuatro y de la tesis también y de la tesis y una cacaba de los entes de la tesis y dice que esto es un regalazo sí es una cosa maravillosa y está concedido para Erika ¿Quieres decir una palabra aquí al público no ha sido porque me he procurado porque la hemos hecho que se vaya ha sido una habilidad por todos los miembros del jurado pero no porque ya ha sido un poquito pero ya pues gracias ya después de presentar el post yo me puedo presentar paso palabra también y nada era la primera vez que presentaba a la zona de edad y por eso la primera y la única ganadora te pondremos un contacto con el enseñador para hacer un diseño especial de un póster que lo tendremos a la entrada del instituto además y aparte que no tendrá otra copia vale gracias de la nada las felicitaciones y en cuanto de las presentaciones bueno el interior elegido es que al final hemos hecho un ranking entre todos los miembros del jurado y la verdad es que ha sido bastante similar en los resultados aquí salió un poquillo más de diversidad pero en general pero había dos nombres que han salido en todos que han salido en todas las personas que no se pierda en ningún detalle la gente así que yo quiero aprovechar este momento para pedirle públicamente a Paco que yo quiero que me pongas uno de estos te lo vamos a dar yo también quiero uno y te lo voy a aprovechar de nuevo para reivindicar delante de Paco que el año que viene se llama Navidad y ya nos pongamos y que vengamos todos como Natalia y yo con seis navideños y premios premios el seis navideños más friki decimos primero el segundo decimos primero el segundo y el segundo el primero vale soy informático entonces que sabe bueno y el segundo premio lo digo yo es para Alicia Alicia hola he vuelto ya Jaén que tenía reunión la buena Alicia la ha hecho muy bien gracias me ha encantado estar con vosotros le lleva un diseño de tesis que vale más que eso el diseño gráfico el diseño de tesis de póster le lleva un póster pero ella no tiene póster pero se le va a hacer un póster especial un dibujo especial de tu tesis de tu tesis a la mitad de la portada vale vale que guay enhorabuena Alicia enhorabuena enhorabuena cancelarías pues son también mis primeras jornadas la verdad es que me parece una idea super guay lo de la jornada porque la verdad es que ponía super pocas caras y nada que estoy deseando de que se haga la siguiente para seguir conociéndonos hay una sorpresa para los miembros del jurado fíjate a ver a ver Rosana Rosana ya está sorprendiendo hay una sorpresa bueno la organización de la jornada ha sido presentada y gracias al gran esfuerzo de Rosana y es claro que nos aceptaremos online que son las almas de que esto ya funcionó de salido y por la ayuda de mucha gente prometemos a partir de que hacer varias jornadas de distintos tipos como bien ha dicho Joan para poner el segundo cara vamos a inaugurar el instituto en el nuevo inficio dentro de un par de meses 15 de febrero amenazas en que nos mudamos y hoy queremos a lo largo de los próximos meses agradecerle desde la dirección de DACI a muchas personas que están trabajando continuamente colaborando para que esto funcione iremos haciendo actos y recomiendos a lo largo de los próximos meses a muchos miembros de DACI pero hoy queremos hacer una atención especial y un agradecimiento especial a dos personas y esas dos personas son por doble doctor están continuamente disponibles aparte de lo que pedimos hay muchísima gente entre ellos Paquito pero Paquito no es doctor por lo cual no es Paquito en este caso reconocido ya no soy el otro entonces aviso que con Paquito ya los que no son doctor piensan los que ya saben que estamos hablando de doctor hay dos doctorandos que han tenido una especie de trabajo continuamente de coordinación de todo aquello que les pedimos uno de ellos tiene aquí una cámara y otra persona es una que nos rogaba hace un rato por favor un regalo ya sabéis que Nuria y Nacho en estos entrenamientos en todas las ciudades que vengo a presentar por ello como sabemos que a Nuria la hace que está en la física la atención se lo merece y para Nacho hemos pensado que un y bueno para cada uno de ellos muchas gracias no explicas como se ha resultado que es un premio a la más pesada muchas gracias a Nuria Rosana ah bueno está por ahí también Vicky va a decir Vicky y Rosana son conscientes y Carlos de que le hacía mucha ilusión el ebook así que muchas gracias ya no hemos cagado con 10 artículos que te salimos de los comentarios pues nada agradeceros a todos a los que estamos online o los que estáis online como los que estéis por aquí a los premiados y bueno pues vamos a partir de ahora sí a hacer el instituto que haya continuamente actividades y que nos vayamos viendo con más frecuencia las instalaciones futuras bueno Sergio Dama aquí presente ya tendrá que estar contiendo se está dejando se está dejando la vida en la reforma y todo lo que supone los institutos porque hay reformas Carlos está todo el día con los planos y ayer había que ver el tema de planos y espacios están reformando la universidad el edificio de ahí al lado porque además la planta alta todavía no podemos ocuparla completa porque está un centro que se mudará en su momento pero se está readaptando el nuevo edificio para que estemos allí va a haber mucho más espacio laboratorio etcétera en principio la previsión será que para el 15 de febrero o sea vamos a la mudanza organizaremos alguna fiesta especial hay una fiesta especial de llegada al nuevo edificio y a partir de ahí vamos a ir organizando tenemos una sala de reuniones que es 5 veces con lo cual no tendremos las personas de espacio de aquí supongo que no se puede utilizar porque con la reforma ahora mismo no se puede trabajar y el instituto la hemos utilizado para una tesis doctora en el pasado tenemos una gran sala de trabajo de reuniones vamos a tener laboratorio y va a haber bastante una instalación es mucho mejor así que bueno microondas si no se quería poner una parte hay un office y habrá de todo lo instalaremos con microondas microondas el barro el barro el barro el barro el barro lo habrá lo que tú matas en el frigo ya después hay una terraza cubierta chulísima que lo que tú quieras tomarte fuera de la terraza además del futbolín que Alberto quiere que instalemos se instalará en futbolín hay que no hacer una candidatura en contra del futbolín bueno eso va a estar pero no quiero perder amigos entonces ¿por qué? ¿por qué le vas a ganar? no porque muchísimos ruidos voy a asesinar a gente las conversaciones en el futbolín serán a hora fuera de la hora fuera hasta afuera bueno pero ya los que quieran jugar el futbolín se quedarán allí porque haremos hasta bolín eso es todo porque ha sido Alberto pues nada nos vamos a decir a Alberto bueno muchas gracias a todos un placer gracias por lo que estáis online gracias a vosotros ha sido un placer que disfrutéis de esta navidad y descanséis todos un abrazo venga adiós felices fiestas felices fiestas a todos eso te he puesto mira ahora en el después de regalarle el aparato no habrá con el eso eso lo estoy diciendo que ahora ya se tiene que poner una loca a mandar historias venga lo hago yo venga hasta luego ahora ya solo te voy a darle a parar como allá si tranquilo si preparalo para todo ya no pero ah no se pone la cara para que ya la cena ya se pone sí partido sí